de mañana. Lo que hay alrededor de las noticias, porque eso es lo que hacemos en De Mañana. Telenor, Canal 10, como siempre, pensando en su gente. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo tú estás? Bien, por la gracia de Dios. ¿Estás peladito, verdad? Sí, sí, sí. Se dieron una pelada. A mí se me nota, porque yo me estoy pelando bien bajito, bien bajito. Pues yo soy un semicalvo, tú ves. Entonces, no termina de caérseme todo el pelo, pero me siguen haciendo. Ok, ok, ok. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes. Gracias a Telenor, que nos une con todos ustedes, señores. Eso es algo fantástico para nosotros. Nos motiva cada mañana a levantarnos temprano para enviarle un abrazo desde mañana. Y en especial también a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido y lo añoran tanto. Un abrazo desde mañana. Bien, mis amigos, este día es un día especial. Este día es viernes. Viernes 24, ¿verdad? Vamos a ver qué nos trae Vladimir de canciones hoy. Sí, vamos a ver. Vamos a ver si su gusto se... Aquí hay pleito, porque las canciones de él son para viejitos, tú ves. Sí, hay pleito. Y hay gente joven que se está quedando. Ya muchas damas me han dicho que necesitan un poquito más de moda la canción. Claro, claro que sí. Bueno, sigue el tema del coronavirus. Sí. Ha estado bastante caliente durante el día de ayer. Y bueno... Van 28 muertos. Sí, van 28 muertos. Más de 800 infectados. Hay una situación y es que hay un comentario medio problemático, diríamos, ¿no? Para un partido político. Luego en el camino lo vamos a... Ya. Que envuelve al PLD. Es un comentario. No se sabe si... Pero se anda diciendo fuertemente que puede haber producido un cambio en la boleta del PLD. Sí, hace ratito que se dice. Bueno, vamos a ver. Señores, y aprovechamos. Bueno, el clima está muy, pero muy bueno. Esta mañana, en la madrugada de hoy, a eso de las... Todavía no eran las cinco, cuatro y pico de la mañana. Yo me desperté y chequeé la temperatura. Diecisiete grados. Sí. Actualmente está... Y se sentía, se sentía. Se siente. Porque no hemos encendido, no encendí anoche ni amanecí con abanico, ni con aire, ni con nada. O sea que... Y arropado. Bueno, vamos a ver, Fulvio, ¿cómo anda eso? Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología y otros organismos meteorológicos del mundo, nosotros tenemos aquí que el sistema frontal ya está pasando sobre nuestro territorio. Hoy se va a otro lugar, ¿verdad? Se disipa aquí en nuestra geografía nacional. La vaguada. El sistema frontal. Bueno, el sistema frontal. Que está arrastrando con los vientos del este, noreste, campos nubosos. Ayer pasamos el día totalmente brumoso. Sí, sí. Con mucha... Eso quiere decir que el frío también va a reducir su intensidad. Hoy estamos a diecinueve grados, amanecimos a diecinueve grados. La temperatura se va a mantener agradable. Se va a mantener agradable. Ya para la hora de la tarde, la noche, empieza a incidir una vaguada que se está acercando a la costa norte de nuestro territorio. Esto puede producir algunos aguaceros en la parte norte, incluyendo las provincias noreste. El sol inicia a dejarse ver por nosotros, ¿verdad? A las siete y diecisiete y se oculta a las seis y veintinueve de la tarde. Las condiciones de hoy, pocas posibilidades de lluvia en nuestro San Francisco de Macorís y parte de la geografía nacional. Pero ya a partir de la noche, con la incidencia de la vaguada, pueden ocurrir aguaceros en la costa norte, en la zona norte y las provincias que están noreste. Bien, bueno. Bien, señores, y un día como hoy, hoy es viernes 24 de enero del 2020. Faltan 341 días para que finalice el año 2020 y entre el 21. Un día como hoy, un día como hoy, vamos a ver si tengo las efemérides por aquí. En lo que tú la buscas, ayer se congregaron en Israel 41 altos dignatarios de diferentes países. Recordando aquella época del holocausto judío y otras personas que tuvieron grandes consecuencias en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, se recuerda el desmantelamiento del campo de concentración de Oswald, que fue uno de los más grandes. Ahí murieron cerca de un millón y medio de personas. Lo masacraron, lo mataron, lo quemaban, los envenenaban con gases tóxicos. Y la mayoría de ellos eran judíos. Y ayer se recordaba ese lamentable episodio de la historia de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay muchos acontecimientos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, miren, en 1921 en París, la Conferencia de Países Aliados establece Alemania debe pagar como indemnización de guerra 226 mil millones de marcos en 42 anualidades hasta 1963. Eso se debió al hecho de que el mundo despertó horrorizado al holocausto. En 1924 en Rusia, Petrograd ante San Petersburgo es bautizada Leningrado. Eso fue en honor a Lenín, ¿no? Sí. En el 1930 en Libia, las brigadas italianas del Sahara conquistan el oasis de Kufra en Sirenaica. Mientras que en 1943 en Casablanca, eso está en Marruecos, Casablanca, ahí en la frontera. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt y Winston Churchill concluyen una conferencia. Eso fue una forma de acercarse a las tropas aliadas en aquel momento. Mientras que en el 66 un Boeing 707 Indio se estrella en Monte Blanco en la frontera entre Francia e Italia con un balance de 117 muertos. Mientras que en 1977 en Madrid, los Grapo, G-R-A-P-O, secuestran al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Teniente General Villaescusa Quilis. Se parece a un, claro, no fue en la misma época, pero se parece a un episodio que ocurrió en la República Dominicana en el año, el año no recuerdo, pero sí sé que fue el secuestro del agregado militar de la Embajada Norteamericana en el país, el señor Crowley, por el MPD, que dirigía en ese momento el Moreno, el papá de Guido Gómez Mazara. Y eso provocó una crisis terrible, una crisis de persecución a los izquierdistas y también una crisis política entre Estados Unidos y la República Dominicana que no daba respuesta adecuada hasta que lo soltaron mediante un acuerdo que se hizo para soltar unos presos políticos del MPD y que luego fue deportado el Moreno a Suiza. Bueno, allá murió. Allá murió en Suiza. Sí, 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 se dice que no murió, sino que lo murieron. Sí, se dice que no, exactamente. Así es, sí. Bueno, esas son las efemérides del día de hoy, mis queridos amigos. Vamos a continuar con el contenido de nuestro espacio, este programa de mañana, por Telenor Canal 10, siempre pensando en su gente y al servicio de su gente. Bueno, el tema colectivo que tenemos hoy es un tema que toca de cerca un aspecto, digamos, me hubiera gustado que este tema estuviera a Yerlian acá, porque es un tema, él es un abanderado de los urbanos y lo ha manifestado aquí en más de una ocasión en este programa. Y el tema básicamente tiene que ver con cantantes urbanos en la mira del proyecto de ley que busca erradicar canciones vulgares. Los cantantes de distintos géneros musicales, principalmente los intérpretes del Dembow, podrían ver en peligro su carrera en caso de que prospere una iniciativa del diputado Víctor Suárez Díaz, PLD Santiago, que busca erradicar el lenguaje vulgar de las canciones. La mayoría de los urbanos lanzan canciones con un vocabulario que va más allá del doble sentido, lo cual ha conllevado que en distintas ocasiones la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohíba que sigan sonando en la radio. No solo se trata de la música urbana, aunque el diputado ha dado a conocer su proyecto de ley luego de la prohibición de la canción La Bebé. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía prohibió el viernes pasado la promoción en televisión y en radio de la canción, así como el video de La Bebé que interpretan los cantantes urbanos, el famoso biberón, Vlad Jonas Poyne y Lirio Shack o Lirio Shack, por su contenido ofensivo contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, ahí ustedes están viendo un video de la canción, el video oficial de esta canción realmente nosotros tenemos un gran problema en nuestro país y es el problema de que hemos llegado a un momento en que aquí naena, naena, usted ve por ejemplo, miren ese video tiene una enorme connotación hacia el sexo, hacia el desenfreno, hacia cosas que en realidad no enseñan mucho a la juventud. Pero el contenido, el contenido de eso, de esas canciones no tiene ninguna lírica, eso es una cuestión que se me ocurrió decir quince o veinte disparates, lo junto uno detrás de otro y hago una canción. Dentro de esos disparates tiene que haber mucho sexo explícito porque eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, hemos llegado a un estado en que el mal gusto es protagonista de la vida, del entretenimiento, de la vida artística, ¿no? Independientemente de la música, yo pienso que la música ha evolucionado y tendrá que evolucionar y seguirá evolucionando producto de que nada es estático, nada se queda en el mismo lugar y la música es parte de la cultura de las naciones, es parte de la cultura de la gente, de los pueblos y si es parte de la cultura tendrá que evolucionar conjuntamente como evolucionan los pueblos. El tema de la música a mí no me llama la atención en el sentido de que yo sé que eso es lo que va a producirse. Y es delicado el tema de la música porque es que la música influye mucho. Sí, sí, sí. La música toma un hemisferio del cerebro donde se graba automáticamente por los placeres que brinda cuando uno la escucha. Inclusive. Es lúdica. La música es lúdica. Los estudiosos del sistema nervio cerebral. Sí. El Alzheimer, por ejemplo, que una madre olvida a su hijo más querido, olvida a ella misma, al amor de su vida. Olvida quién es ella. Sin embargo, todavía tararea canciones y puede recordar canciones porque está alojada en un hemisferio del cerebro donde ahí parece que no hay borrador. Y fíjate que las canciones prohibidas en el 2018, 2019, prácticamente todas vienen de ese tipo de género. Claro. Aquí yo tengo alguna. El Checa Sánchez, mi totico. El mayor. ¿Y qué? Mi totico. Oh. El mayor, ven menéate, musicólogo, di libro fe, lápiz consciente, limonada, coco, la insuperable, me subo arriba. Ay, mi madre. Y Balvin, Bad Bunny, si tu novio te deja sola. John Zeta y Bobby Russ y Bobby Wonder, nunca me amó. Anuel AAF y Bad Bunny, la última vez. En fin. Ahora prohibieron otra que tiene título subliminal bien fuerte, se llama La Leche. En fin. Son una serie de temas musicales que son considerados ofensivos. Son temas musicales considerados inapropiados. ¿Por qué? Porque laceran la conducta humana. También degradan a la mujer. Bastante, bastante, bastante. No, esos videos cuando tú ves son esclavas sexuales que tú ves ahí. Exactamente. Mujeres manifestando de manera abierta la sumisión al sexo. Entonces, yo no creo que eso es lo que deba hacer una mujer. Sí, sí, sí. Entonces, realmente lo que tú dices. Cuando... Sí, esas son las que lo piden. Sí, porque tenemos una sociedad inconsciente de qué cosa nos afecta. Sí. Porque la gente cree que lo que nos afecta es solo que nos den una pecosada, una puñalada o un tiro. Exacto. Y no, no es así. Eso afecta tanto, eso afecta tanto como otro acontecimiento. Y la misma actitud de la mujer de asimilar esas canciones que a su vez la degradan, le envía un mensaje al hombre, eso es una cosa. Mira, si yo fuera mujer... Eso es algo que se puede usar y dejar y votar. Ella misma se auto desestimula. Claro. Si yo fuera un activista pro-mujer en el sentido de mover masas y esas cosas, yo estuviera promoviendo el que ninguna mujer acudiera a una presentación del fuerte, ¿cómo se llama? Omega. 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 ¿Por qué? Porque él ha demostrado que no respeta la relación de pareja, que no respeta a la mujer, que la golpea, que la maltrata, más ha maltratado a su pareja, ha maltratado hasta a sus fans. Sí. Porque hubo una vez un video por ahí donde él le dio unos galletones a una muchacha porque le dijo algo saliendo de un espectáculo, de un evento. Sí. Entonces, mira, cuando aquí todavía la decencia tenía cabida en el ambiente artístico, yo recuerdo que Balaguer designó una vez en espectáculo público a Doña Zayda Ginebra Viuda Lobatón. Sí. Doña Zayda, que era una jodona, porque hay que decirlo, ella era extremista, prohibió muchísimas canciones. ¿Tú sabes qué canción le prohibió Doña Zayda a Johnny Ventura? El filete. El filete. Un merengue que decía, contaba la historia de un tipo que sale con la novia, no tenía cuarto, le pide 20 pesos a un amigo, pero en ese tiempo 20 pesos era un buen billete. Sí, claro. Y entonces, porque la novia se antojó de filete, y él lo decía como con cierta filete. Sí. Y entonces Doña Zayda le dijo, Johnny, ven acá, tú tienes que cambiar ese filete porque eso como que es insinuante. No, Doña Zayda, no, 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 tienes que cambiarlo, dígalo de otra forma. Entonces tuvo que decir filete como si estuviera en un restaurante. ¿Tú ves? Entonces, eso era la... La Comisión de Espectáculo Público, que se crea este reglamento a partir de la ley 824 en 1951, que... El reglamento 824, la ley 6132, creo, sobre expresión y difusión del pensamiento, es que provoca la creación del reglamento, y ahí es que está todo lo de espectáculo público. Exactamente. Ellos en la disposición para prohibir estas canciones, expresa que los medios de comunicación electrónicos se han convertido en docentes que enseñan a través de la publicidad y la difusión que consumir y hacerlo cada vez en mayor cantidad a través de la seducción de los individuos es apropiado. Estos adotan sin duda los objetos, las modas y las fórmulas de ocio elaboradas. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a Francis, que se integra al panel. ¿Cómo está, Francis? Buenos días. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estos temas. Francis Rodríguez, buenos días, Pulvio, amado y amable televidente. Ayer le mandó salud una señora en el Rivera del Jaya, Ana Burgos, que es asidua televidente nuestra, a quien le saludamos a toda la comunidad. Bueno, un abrazo para ella. Rivera del Jaya, que estuvimos acompañando a nuestro próximo alcalde, Manuel Trinidad. ¿Qué tú opinas de este tema? Con el perdón, tú ibas a decir algo. No, no, a las personas de Rivera del Jaya, que siempre están con nosotros. Un saludo, un saludo. ¿Qué tú opinas de esto? Mira, de este tema que tenemos nosotros montado aquí. Yo pienso que también ha habido una falta del Estado como en... Regulación. Exacto, en tomar, hacerlo rápido. Porque cuando lo prohíben, ese mismo tema que acaban de prohibir, el último, que pusieron un poquito del video, ya ese tema estaba sonando por todas partes. Cuando lo prohibieron, ya se hizo parte del gusto popular. El argumento popular. Y no te fijas que en esta vida, en esta sociedad del vacío, esta era del vacío que estamos viviendo sin contenido, no ha involucrado a todos. Nosotros no estamos pendientes a esos... y debemos de estar pendientes por lo que decía Fulvio. Es que el medio, estos medios, en principio el radial, que teníamos mayor... Cobertura. Cobertura. Ahora los medios televisivos y las redes de vida. Se debe de tener un cuidado y un respeto por lo que se transmite. Porque tiendes a captar la atención de las personas, una más que otra. Pues yo te voy a decir algo, amado. Siempre he tenido la inquietud de saber que nos evalúen como programa de mañana. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños que son fans de este programa y de nosotros, a mí me sorprendió porque es más fácil que un padre que está atento de las cosas cotidianas, de la política, del día a día, se interese por el programa. Pero los niños, los padres, se acercaban a mí y ellos eran los que me decían, mira ese programa, ese es Francis. Y le gusta el programa, no le es estridente. Entonces algo pasa. Entonces ese niño que nos está escuchando a nosotros hablar de estas cotidianidades, me llamaba la atención, me ha llamado la atención que parece ser el programa, no le es estridente y no le es ajeno. Pues asimismo, en lo contrario, en lo malo, ciertamente que los medios, la música, captan una cantidad de atención y la facilidad con que se conecta con el joven, con el niño, con el adulto. Y no tener control del contenido, de lo que nosotros en la escuela, en la casa, le decimos a los niños que no se debe de expresar, de decir. Y en cambio los contenidos, ellos lo consumen a través de la música y son atrapados en eso. Ya no hay ritmo. Aquí la mayoría de jóvenes no bailan merengue. Y cuando tú lo sueltas, que ellos a veces quizás les interesa por el medio en que se desenvuelve, pero les es difícil conectar el ritmo con lo que ellos tienen en la cabeza. Entonces yo creo que a esta fecha, que ha evolucionado la música en República Dominicana y no hemos dejado transculturizar, dejando atrás nuestro contenido, nuestra música, que ya tiene incluso un ribete de reconocimiento internacional de ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Y que nosotros no tengamos una política real de constante recuerdo o permanentemente producción de nuestra música. Pero también de la música calificada, del bolero, del romanticismo. Se ha ido muriendo el héroe. Pero tú puedes tener diferencia con los tipos de músicas que hay. El sí del asunto está en las letras. ¿Contenido? El contenido. La depravación que hay dentro de eso. Yo voy a hacer una propuesta a producción desde aquí. Como no tenemos el proyecto de ley de Suárez, que es el diputado de Santiago, amigo mío, por cierto, porque estuvo con nosotros en la Procuraduría a principio, que Domínguez Brito estuvo ahí, Víctor, Víctor Suárez. Como no tenemos, vamos a conseguirlo, porque hay un tema que no hemos tocado y es el tema de la libre expresión del pensamiento, que es un derecho fundamental, que choca con esta ley o que puede chocar con esta ley. Y lo que vamos a hacer es, podríamos reprogramar para la próxima semana y comprometernos nosotros, Franci y yo mismo, a ver si conseguimos el proyecto, analizarlo acá y tratar el tema ese. Ya algunos juristas de por sí han dicho que es un absurdo ese proyecto, por lo que tú terminas de decir del libre derecho a la expresión. Sí, pero también hay otro planteamiento y es que los derechos fundamentales se pueden limitar por ley. Sí. Porque hay una cosa, el hecho de que yo tengo libertad de pensar, pues yo no puedo decir que Fulvio es un talerro, porque no, yo estoy ejerciendo mi libertad de pensar. No, no, tiene que tener libre. Ahí entra el debate. Vamos a ver el equilibrio. Entre dos derechos fundamentales. Exacto. Uno es... La ponderación. El uno es el derecho de expresión y difusión del pensamiento y el otro es el respeto a la intimidad y a la dignidad humana. Claro. Es decir, que ahí siempre vamos a estar con prevalencia la dignidad humana. Bueno, y vamos a aprovechar para que saludemos a la chica de este programa. A Dios no le gusta a Dorada. Ella es la chica de este programa. Yo soy Carolina Rosa Medina. Carolina. Carolina Medina. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, amado. Gracias a Dios. Buenos días a toda la gente que nos ve y nos sintoniza tempranito. ¿Qué tema es de los del dembow? Había una serie de televisión que yo no dejé... Creo que no dejé de ver. Si dejé de ver fueron muy pocas veces. Se llamaba La Rubia Peligrosa. Yo sé si tú llegaste... ¿La Rubia? Tal vez no, porque estamos hablando de... Muchos años. 60 y pico, comienzo de los 70. La Rubia. La Rubia Peligrosa. Ella era una especie de James Bond, pero hembra. Fue una rubia elegante que a todos los hombres llamaba la atención y ahí aprovechaba para dar el palo. Era dura. La Rubia Peligrosa. Dime, Carolina. Mira, quiero brevemente en relación a este tema del dembow, porque sé que lo han agotado y debemos cumplir compromisos. Creo que a los muchachos a veces se les va la mano. Creo que el rol de... A veces. Bueno. Está como chivo sin ley. Exactamente. El rol de espectáculos públicos ha quedado, vamos a decir, en ningún lado. O sea, la función que ellos deben de ejercer no la realizan. Y a esto, entonces, cuando se arma un escándalo, es que ellos dicen, bueno, ok, vamos a sancionar esta canción, pero no por iniciativa de ellos de fiscalizar, de escuchar, de que haya un colador, de que esta música, antes de que llegue a los radios, pues, sea sancionada, que no sea liberada. Ya luego de que salió, para qué sancionarla. Hay otros puntos que podemos continuar tocando en lo adelante. Vamos a ver qué dice la gente que está en sus casas o en cualquier otro lugar, ¿verdad?, del mundo, que nos hace el feedback con el programa. Adelante, Carolina. Vamos a ver qué nos dice Anaíri desde Pimentel en relación a la pregunta del día. Nos responde. Vamos a leer la pregunta del día. La ampliamos. Dice, ¿considera usted que la calidad de la música ha disminuido con la creación de nuevos géneros? Dice ella, claro que sí. Samuel, del sector Vista al Valle, nos manda estas fotos y nos dice lo siguiente. Soy un ciudadano que transita por la Avenida Libertad y quiero compartir estas fotos para exigirles a las autoridades correspondientes Samuel Tejada, para exigirle a las autoridades correspondientes que asignen personal para descongestionar el tránsito frente al mercado. Se hacen tapones kilométricos por los vehículos parqueados a la par. Buenos días. Vamos a ampliar la imagen, vamos a ver. No sé por qué que la DGC solo se postra en el Parque Duarte, acá en San Francisco. María en la Villa Olímpica nos dice, Buen día, claro que ha disminuido. Ya no se escuchan esos merengues limpios que enamoraban el alma. Solo se escuchan malas palabras y ahí respetar las mujeres e invitar a matar y robar. Dice María. Dominga, escríbanos. Dominga, borró el mensaje. Ramón Abreu, vamos a ver qué dice. Villa Duarte, en relación a la pregunta del día. Esas vulgaridades no se le puede llamar música. Es como una droga para esta generación. Andan repitiendo esas palabrerías para todas partes. Ya no hay respeto, dice Ramona. María Polanco entiende que sí, que ha disminuido la calidad de la música. Alberto del Sector Espino la dice. Vamos a ver, un borracho siembra en su familia pobreza, vergüenza, ignorancia, trauma, inseguridad, miedos, dolor y miseria. Bueno, también hay que decir que es un enfermo y que necesita ayuda cuando cae en ese alcoholismo. Doctor Armando Polanco nos manda esta foto sobre el coronavirus. Dice, nos califican con el 28% en transparencia internacional. Uf, cuánta corrupción. Muy bien, ayer Julio nos dio una orientación similar a esto que nos manda el doctor a modo de orientación. Sí, ahí han habido una serie de imágenes así, donde están los síntomas, cómo tratarlos. Y cómo de alguna forma está compuesto. No hay una vacuna para el coronavirus. Van 28 muertos. Van 28. 28. Más de 800 infectados. 887 me parece. Bueno, vamos a ver qué dice Jennifer. Dice, claro que sí, que está de acuerdo, que ha disminuido la calidad de la música, amado. Y vamos a ver la pregunta del día. ¿Considera usted que la calidad de la música ha disminuido con la creación de nuevos géneros? Bueno, creo que el problema no está necesariamente. En el género musical, sino es el contenido de lo que hemos dicho acá. El contenido y, lógicamente, quienes lo realizan. Esto, a veces queremos tildar, tachar a los muchachos que realizan estos géneros musicales. Pero pienso que esto es una expresión que nace de los barrios. Esos muchachos no vienen de Marte ni de Júpiter. Y lo que ellos expresan en sus ocasiones es lo que viven, es lo que entienden en el día a día. Estar en los barrios de la capital, de donde son la mayoría de estos cantantes urbanos, lo que se vive en esos sectores, no es cualquier cosa. Y esa música, esa expresión, si se le puede llamar música, esa expresión que ellos hacen a través de lo que cantan, es prácticamente lo que viven. Ciertamente, esto no es en busca de defenderlos, ni de decir que está bien que lo hagan o justificarlo. Pero no solo debemos de evaluar y tachar y decir, no, porque esos muchachos son unos degenerados. Entonces, nosotros debemos de evaluar dónde se crían esos muchachos, cómo se crían, qué está pasando con la familia, qué está pasando con la sociedad. Porque ellos son parte de la misma. No son personas que están en otro lado, simplemente están ahí, en esa sociedad. Yo diría que no es que sea malo. Incluso ya encontramos exponentes que han cambiado su forma de vida. Hay muchos de ellos. Y le ha ido bien. Y eso a mí me alegra. Y que tenga por sentido que ellos están haciendo una labor, un trabajo, un esfuerzo. Ahora, el tema es hasta dónde se mantiene lo correcto. Que no haya también el contenido este de consumo de droga, alcohol y la violencia. La degradación de la mujer. La violencia que se genera y degradación hacia la mujer. Oye la música. Ahí está la música. Oye la música. Ahí está la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días. ¿Qué nos traerá Vladimir? ¿Qué nos traerá Vladimir? Hola, qué tal, mis hermanos del alma. Buenos días. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Cómo te sientes? Doctor, ¿y entonces? ¿Cómo amaneciste? Cuéntame. Doctor, estoy bien. Ya prácticamente me siento en un 95%. Magnífico, magnífico. Todavía queda por ahí algo que a veces sale. Cuídate del coronavirus. No, doctor, todavía no. ¿Ah, que no? ¿Hay que cuidarse? No, no. Todavía que se quede para allá. Ya, ok, ok. Para China. Que bastante lejos está. Sí, sí, sí. Y ojalá que quede para allá. Bueno, buenos días para ti. Así, igual para ustedes. Fulvio. Hermano, aquí estoy desesperado por escucharte. Estoy sorprendido contigo, Fulvio. ¿Qué pasó? Y ese nuevo el otro. Ah. Un despelo. Mírenlo ahí, por favor. Eso es. Un camarazo a Fulvio, mírenlo ahí. Eso es asesoría. Asesoría. Está siendo asesorado, Fulvio, ¿eh? Imagen. Mírenlo ahí, un nuevo el otro de Fulvio. Qué bueno. Una peinadita para arriba, un poquito rizado. Sí. ¿Eh? Imagen. ¿Te ves juvenil, Fulvio? Eso es asunto de cambio, hermano. Eso es asunto de cambio. Ok. Ay, lo mezclo, Dios mío. Ay, lo digo. Lo politizó, lo politizó. Lo politizó. Lo politizó. Carolina, hola. Buenos días, Vladimir. Qué bueno. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés bien, muy bien. Y el próximo regidor de este municipio que dice. Ah, aquí presente, hermano. Qué bien se escuchó usted. Repítalo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Haga nueva vez la entrada. Y el próximo regidor de San Francisco de Macorís, ¿cómo está? Bien, a Dios las gracias. Aquí presente. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones. Sontando con los amigos que comprenden eso. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Señores, entrando en el ámbito local regional, propinan golpiza a un hombre. Supuestamente intentó violar a una niña de seis años aquí en San Francisco de Macorís. Así que este hombre recibió una golpiza por parte de una multitud que supuestamente lo cachó persiguiendo a una niña en el sector 24 de abril aquí en San Francisco de Macorís. Increíble, señores, la situación, lo que ha seguido sucediendo en este mal que azota a nuestra sociedad. Muchas mentes tañinas con las pretensiones de abusar de mentes sanas, de niñas, de seres inocentes. Así que ahí está este hombre, repito, acusado de intentar violar a una niña en el sector 24 de abril y recibió una fuerte golpiza por la multitud. Autoridades de salud pública toman medidas preventivas para evitar que el coronavirus llegue al país. Vamos a ver lo que nos dice el director provincial de salud. Adelante. Pero la gripe, la gripe siempre son comunes y son, en este caso el coronavirus, que ya se habla de infectados en China y que hablan de un caso en Estados Unidos. Y, lógicamente, así como toda la gripe, se puede transmitir las enfermedades virales a través del mundo, producto de que ya con los viajes, ya el mundo es pequeño y en horas usted está de un continente y llega a otro. Entonces, si llega con la enfermedad, puede ser, si no se toman las medidas preventivas, se pueden afectar las personas. Miren, el Comité Organizador de las Actividades con Motivos de la Celebración del 207 Aniversario del Natalicio de Juan Pablo Duarte se reunió para ultimar los detalles sobre el desfile militar estudiantil que se realizará el próximo domingo aquí en San Francisco. Veamos. Pues, organiza nueva vez el inicio del mes de la patria, que como todos ustedes saben, comienza el 26 de enero conmemorando el natalicio del padre fundador de la república, Juan Pablo Duarte. Y con una serie de actividades que se llevan a cabo durante el mes de febrero hasta el 9 de marzo, que es el natalicio de Francisco Rosario Sánchez. Hemos trabajado algo a mente, ¿me entiendes?, para que esto se lleve a cabo y hemos hecho todos los trabajos concernientes a este propósito. Y ya tenemos, ¿me entiendes?, todo montado. Lo que falta es algo de la tarima, la tarima que ya se está culminando. Realmente, en lo que respecta a la Jueva de San Pablo, todo está listo, vamos a tener grandes fieles, con mucha viscosidad para ese día. Igualmente, todas las coordinaciones que se han hecho con cada uno de las autoridades, gobernación, ayuntamiento, estamos muy agradecidos realmente de toda la organización que va hasta el momento, que realmente podemos decir que estamos en un 95% para darle fin. Ahí está, así que todo marcha para la celebración de ese festival, de ese desfile, aquí en San Francisco de Macorís. El Senado aprueba resolución que reconoce a la UAS en sus 50 años. Vamos a ver esto, señores, qué dice el director de esa alta casa de estudio. Adelante. Para la celebración del 50 aniversario de la fundación de lo que fue el Centro Universitario Regional del Nordeste, CURNE, hoy UAS Recinto San Francisco, obra que ha sido la más trascendente en el orden académico, científico, cultural y la institución o una de las instituciones que más ha incidido en el desarrollo socioeconómico de la región de San Francisco de Macorís y en la movilidad social, en el crecimiento material y espiritual. Finalmente, vemos la actividad llevada a cabo en el Salón de Acto del Ayuntamiento Municipal, aquí en San Francisco de Macorís, donde participaron los candidatos y otras personalidades. Veamos. No, una valoración muy positiva. Realmente es un gesto muy loable de la Iglesia Católica, de los sectores organizados, ¿verdad?, que han patrocinado este acuerdo compromiso de los candidatos. Nosotros entendemos que la campaña política actualmente debe ser civilizada sobre la base de propuestas, sobre la base de respeto también a los demás candidatos que están terciando. Y es que estamos pidiendo la no compra de cédulas, la no venta de cédulas, tal como lo está reclamando la carta pastoral de nuestros obispos. Entiendo que los obispos han tocado uno de los temas más neurálgicos de la política de este momento y queremos seguirle pidiendo a la ciudadanía que realmente tenga conciencia de su voto y la responsabilidad que tiene al elegir los mejores candidatos para una política como debe ser. Ahí está, señores. Así que ojalá y que todo lo que se pactó en esta actividad se cumpla. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes a través de la red social WhatsApp. Adelante, Carolina. Vamos a ver. Iniciamos con Roberto que dice, buenos días. Esto no va con la pregunta del día. ¿Será cierto que hay muchas personas que se han quedado en el PLD porque están nombrados para que no los cancelen? Pero que faltando un mes se subirán en el barco con la fuerza del pueblo para irse con Leonel. Me gustaría que Francis me conteste esta inquietud que tiene. Ya tú dijiste que está claro. Definitivamente es así. Y no es posible porque no es contra el PLD y Leonel no está disgustado con el PLD. Y eso que dijo tu amigo de Cotuí, el senador, como se llama, Feli Vázquez, que lo dijo públicamente. El que no haga campaña se va. Eso es un exceso porque han caído en una especie de desesperación para contener que no se den esas estampidas. Pero no guardan las formas. Yo creo que a quien menos le conviene es a la organización. Claro. No, no. Y al propio presidente. Y en un proceso como este, Leonel Fernández y en la Fuerza del Pueblo y Aliado está trabajando con nuestro proyecto. Ese es el proyecto. Ahora, en el PLD hay sentimientos hacia Leonel Fernández que no se expresan porque hay una especie de persecución. Así es. Y ya tú lo has dicho. Con Feli Vázquez se concreta un episodio funesto para la vida política del país porque esos son síntomas gravosos del ejercicio político. No se puede tener represalia. Muy bien. Continuamos con Ana del sector Las Colinas que dice en relación a la pregunta del día. Lamentablemente, así es. Y ya en las emisoras es muy raro escuchar esos merengues que son tan lindos y que representan la dominicanidad. Solo suenan temas que incitan a la violencia, dice Ana. Violencia y sexo. Entonces, lo que está sucediendo es que la gente es solo lo que está consumiendo. Si ponen merengue, fácilmente te cambian de canal. Luis Gabriel dice de la Yagüiza, se ha disminuido la calidad, pero es por las nuevas generaciones. Los tiempos cambian. Y la falta de control. Sí. A esta fecha nosotros hemos perdido el control del Estado, ha perdido el control sobre ese género. Jesús Varga dice que sí, que entiende que ha disminuido la calidad. Yasmín dice, más que he disminuido, hoy en día no hay calidad musical, pero creo que hay esperanza. Sí. En el fondo hay una esperanza. Sí, sí. Todavía hay gente que está haciendo cosas buenas con este muchacho que acabamos de escuchar. Claro que sí. No, y tú sabes que dentro del mismo género... Hay muchachos buenos. Sí, hay muchachos buenos. Están saliendo. Lo que se le está pegando tiene mayor calidad que lo que no. No, entonces ya de ellos mismos están transfiriéndose hacia contenido más viable, menos estridente. Elsa López de Las Guaranas dice, buenos días. Saludo a la gente de Las Guaranas. Para mí lo que importa es que gane el PLD. Ok. ¿Cómo, Elsa? Bien, bien. Cuando nos fuimos a la pausa, hablamos de que íbamos a conversar con Ramón Antigua. Ramón Antigua es un... ¿Sabes cómo se decía antes, Ramón? A la gente como tú, que sabe muchísimas cosas. Es un timacle. ¿Te acuerdas de esa expresión? Oye, el timacle es un tipo de lecho. Parece, ¿verdad? Pero no lo es. Ajá. Cuya raíz se usa para infusiones, para el sistema cardiovascular. Y pone fuerte alguna cosa. Ah, qué bien. Por eso el timacle es fuerte. Sí, bueno, buenos días. Buenos días a Ramón Antigua, que está con nosotros. Hermano, ¿cómo tú estás? Gracias. Placer de verte. Siempre es un placer tenerte cerca y conversar contigo. El privilegio es mío. Qué va. Buenos días. Lo del timacle viene a... pudiera relacionarse con lo de Penco. Ah. Dice que Fulvio está definiendo lo del timacle como algo fuerte. Como algo que da fuerza. O sea, y Danilo intentó poner lo del Penco como un caballo fuerte. Así mismo. Pero no tiene ningún tipo de relación. Porque el timacle es como una medicina para el sistema circulatorio y fortalece muchas cosas. Pero antes se decía también, ese es un big league. Pero ya sabemos... Big league por los de big league, o sea, grandes ligas. Amado. Y un tiguerazo. Pero ya sabemos que para nosotros, todo Penco, es el caballo desahuciado de los trabajos e incluso hasta de la vueltica de los muchachitos. Miren, miren, el domingo próximo se celebra un aniversario más del natalicio de nuestro prócer Juan Pablo Duarte y Diez. Es un día propicio para realizar una serie de actos para demostrarle respeto, devoción, consideración a quien, sin lugar a dudas, es el que es la persona que puso en contexto a sus amigos, a sus relacionados para lograr la trinitaria y lo que se logró luego. Ya todo esto es historia. La idea es esa, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu visión de ese día? ¿Qué debemos hacer como dominicanos para, de alguna manera, digamos, honrar la memoria de Juan Pablo Duarte? Pero esa pregunta yo quiero que tú me la respondas en un momentito, porque tenemos a Arismendi la antigua, con el ministro de Educación, en la escuela Juan Pablo Duarte, en el sector El Ciro Elillo, aquí en esta ciudad, se está inaugurando el centro de atención a la universidad que sería, que será hoy. Y entonces, ahí está Arismendi con el ministro Peña Mirabal, Antonio Peña Mirabal. Adelante, Arismendi, adelante, buenos días, buenos días para ti, Arismendi. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de Medios Telenor. En esta ocasión estamos en la escuela Juan Pablo Duarte del sector El Ciro Lillo, donde se le está dando inicio a los actos conmemorativos del natalicio Juan Pablo Duarte, con la presencia de las principales autoridades locales y nacionales. Ahí pueden escuchar las palabras en estos precisos momentos del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien en esos precisos momentos está puntualizando, está hablando de la importancia de qué representa Juan Pablo Duarte para los dominicanos. Ahí pueden observar también en sus pantallas a Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07, así como el senador Amélica Romero, el gobernador por la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez y el general Alberto Ten. Repetimos, en estos precisos momentos se le da inicio formal a las actividades del natalicio de Juan Pablo Duarte en la escuela que lleva el mismo nombre del patricio del sector El Ciro Lillo. Todo el personal del Distrito Educativo 07 se ha dado cita acá, también como miembros de la policía escolar, están en esta mañana en este recinto escolar. Repetimos, nosotros estaremos acá en la expectativa de todo lo que pueda pasar en esta mañana y estaremos en breves instantes tratando de hablar con el ministro de Educación para cuestionarles de varios temas de importancia para toda la provincia y el país. Nosotros estaremos acá a la expectativa de todo lo que pueda pasar la mañana de hoy en los inicios de estos actos conmemorativos del patricio Juan Pablo Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes nueva vez al estudio. Gracias a Arismendi que está en vivo desde la escuela Juan Pablo Duarte donde se está realizando un acto inaugural del Centro de la Diversidad. Centro de la Diversidad. La atención a la diversidad. Política de género y demás. En eso es que se está ocupando este ministro de Educación. ¿Qué cosa? Pero vamos con lo más importante, la memoria histórica del pueblo dominicano. Señor, caballero, los micrófonos son suyos. Gracias por estar aquí. General, los micrófonos son suyos. Amado, te faltó algo porque Ramón viene en condición de ser miembro del Instituto Duartiano. Así es. Entonces, eso nos da la apertura para que nos exprese en estos 200 cientos. ¿Verdad? Como dijo el doctor aquel. Sí. El doctor aquel. El doctor aquel. Mira, Juan Pablo Duarte, y qué bueno que pudiéramos tratarlo en este té, en estos momentos. Sí. Donde lo que está sucediendo en la sociedad dominicana es totalmente contrario a lo que vivió, lo que propuso, lo que propugnó Juan Pablo Duarte. Un joven que a los 31 años de edad ya estaba combatiendo, por decirlo así, en las calles de la República Dominicana, procurando la independencia de la República Dominicana. Y que fue un joven que se desprendió de todo cuanto tenía, que era suficiente, con una descendiente o salido de una economía de sus padres muy holgada, muy cómodo, un estado de vida muy cómodo, que pudo haber hecho todo menos importarle la independencia de la República Dominicana, inclusive siendo descendiente de haitiano en función de que la mamá era descendiente de haitiano. Sin embargo, nada de eso fue obstáculo para él proponerse y lograr darnos a nosotros una República Dominicana independiente y dividida totalmente de lo que era el yugo haitiano que durante 22 años nos había estado reprimiendo en la República Dominicana. Es un joven que además de su dedicación por la revolución, por la independencia, desde muy joven, repito, se dedicó a estudiar. Tampoco fue, haciendo el paralelo, tampoco fue un tirapiedra y quemagoma sin ninguna formación académica. No, se preparaba en la medida en que preparaba a la sociedad dominicana para lograr el salto hacia la independencia. Recordamos, y es bueno recordar, lamentablemente, lamentablemente, la historia que se da en la escuela dominicana, además de la inauguración que está haciendo ahora sobre el centro de la diversidad, la historia que se está dando en la República Dominicana, en las escuelas públicas, no pasa de Trujillo hacia atrás. Lo que más que llegan a saber nuestros jóvenes estudiantes del bachillerato o de la Hall School, como quiere que se diga ahora, casi ya vamos a llamarle Hall School, o en Pato Hall le llamaríamos como se llama, pero se está perdiendo todo ese sentido. Este Juan Pablo Duarte es el que se prepara y decía el paralelo que no era el que se dedicaba a quemar goma y me dirían los que dirigen esos procesos. Ah, pero que en ese tiempo no se usaba. Bueno, ¿qué usó Juan Pablo Duarte? La unidad del pueblo dominicano a través de la Trinitaria y otras instituciones y organizaciones filántropas que fundó para concientizar al pueblo dominicano, para concientizar a la sociedad, a los pobladores dominicanos de la necesidad de la independencia. Y no fue por esa cultura, por ese proceso de capacitación y por esa visión tan grande que tuvo Juan Pablo Duarte, le permitió involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque él siendo uno diferente a las mayorías, se compenetró con las mayorías para lograr el propósito que era la independencia. Trayéndolo aquí, de acuerdo a la pregunta de Amado José sobre las expectativas o perspectivas respecto a lo que fue lo que hizo Juan Pablo Duarte, el antítesis, lo que está muy bien. Juan Pablo Duarte, debo decir que le cabe el honor, siendo ahora todo lo contrario lo que se hace, de haber sido el fundador y orquestador de la conformación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en 1854, apenas diez años de la independencia. Ya Juan Pablo Duarte estaba hablando de los controles y el proceso de fiscalización del manejo de los recursos del Estado en manos de los funcionarios. Pero previo a eso, ya había expresado su, había dado demostración de su integridad cuando en una recolecta, por decirlo así, o donaciones que hicieron diferentes ciudadanos a la sociedad secreta latinitaria, le sobraron 32 pesos e hizo un informe y lo presentó a la Nación, como si fuera el estado de cuenta de sus actividades. De esos 32 pesos que le sobraron, en un informe a la Nación, para expresar qué había hecho él con ese dinero que le habían, que habían, que le habían donado, le habían regalado para la gesta, para la, las actividades propias de la, de la revolución que era que se creaba en ese momento y que le llamamos la independencia. Para entrar en contexto del tema de Duarte, yo quiero que usted nos narre la situación real de República Dominicana con el dominio haitiano desde el 22 hasta el 44. ¿Cómo estaba dominado la parte española, en qué consistía, cuáles facilidades se le permitían, cuáles no? ¿Cómo estaba en ese momento la parte española al pueblo dominicano? Mira, en ese momento, tal como tú dices, lo que había, el régimen que tenía, el gobierno que teníamos era un gobierno haitiano. Todas las instituciones dominicanas, las instituciones de la isla operaban para los dos países, era un solo país, era la unificación, porque así había sido planteado por Toussaint, hacía años, muchos años antes del 1844, en esos tiempos, para procurar y demandar y ejecutar un plan de fusión, que en el fondo había una fusión entre las dos, entre las dos repúblicas, entre los dos países. Solo que habíamos sido dominicanos, españoles y franceses, que era lo que convivíamos en la isla, y entonces con la independencia de Juan Pablo Duarte se logra, con el gobierno de Haití, se fusiona la isla y se convierte en una sola república, en un solo país. Los guardias, las ciudades como Santiago, ahí, ahí, todo eso, todo eso era, era, el gobierno era haitiano. Y los guardias. El estado, el estado era haitiano, el estado haitiano de la isla, era lo que funcionaba. No existían instituciones divididas, instituciones de dominicanos, ni instituciones de haitianos. Tampoco existían los españoles y los haitianos, sino los franceses, sino los haitianos, que era el gobierno, el estado que operaba en la República Dominicana. Y los documentos que aquí se emitían. Todo era con el timbrado de República haitiana. Interesante. Y en francés. Sí, sí, francés, porque eso, recuerden que es un tema de la descendencia. Sí. Nosotros los españoles y ellos de los, ellos de los franceses. Ya. Mira, eh, hablando ya un tanto de historia, porque yo, de hecho, mantengo mi opinión acerca de que debemos conservar la memoria histórica del pueblo dominicano. ¿Entiendes tú que el gobierno dominicano, cabezado por Danilo Medina, ha tenido algún avance en la procura de regular la relación dominico-haitiana? No, yo pienso que, como ahora estamos en estos tiempos light, de chulería, de chabacanería. De bajo contenido. De bajo contenido, pudiera decirse, en materia académica o educativa. Y pudiéramos decir que nosotros lo que estamos haciendo es, lo que estamos viviendo ahora es lo que vivió Juan Pablo Duarte, pero a la inversa. Porque nosotros estamos creando unos procesos, o en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, nosotros lo que estamos permitiendo, no haciendo, permitiendo, es la, es un proceso de involución. Sí. Del punto de vista del trasiego de haitianos hacia la República Dominicana. Hablaba con un padre de la Iglesia Católica hace dos fines de semana, que por la zona del sur, Barahona, Tamayo, y él me dice que está trabajando con bateyes, con pueblos en esa zona, que algunos de ellos no tienen un 10% de la población que sea dominicana. La mayoría, sí, sí, en Tamayo, de Barahona, de Barahona, ¿dónde? En Puerto Escondido de Duvergay. O sea, en el sur profundo, como le llaman, hay zonas donde no hay prácticamente dominicanos, sino que han sido sustituidos por haitianos. Pero no hay más que irse, no hay que irse tan lejos. Levántense ustedes un día a las 6 de la mañana y caminen 5 y media, 6 de la mañana, de la entrada, de la salida a la capital, para acá, para la ciudad. Ramón. Para que ustedes vean la hilera de haitianos que van a sus trabajos, hay que decirlo así, de la construcción, del sector agrícola, y esas cosas. Nosotros entendemos que esos ideales patrióticos en nuestro país han ido en caída. Ha disminuido mucho esa identidad que se debe de tener con tus símbolos patrios, con la historia de tu país, con la lucha que tuvieron nuestros héroes. El Instituto Duartiano, el objetivo general o la misión del mismo es difundir la obra Pensamiento y Vida de Juan Pablo Duarte. ¿Qué ustedes realizan? ¿Cómo conectan con la gente para que ese pensamiento que ha decaído tanto pueda resalcir? O sea, ¿en qué están ustedes? Sería la palabra en estos momentos. El Centro Duartiano, creado por decreto, instituido por decreto y como una fundación, una institución sin fines de lucro. La misión es participar en los procesos de educación respecto a mantener esa memoria histórica, como dice Francia, mantener esos principios, esos valores puestos al servicio de la sociedad dominicana por Juan Pablo Duarte. Vamos a las escuelas, organizamos charlas y conferencias para los miembros del centro. El centro opera prácticamente en todo el país. Aquí en la provincia de San Francisco de Macorís, hay un centro en Castillo y se trabaja diariamente o periódicamente para dejar fundado, organizado, establecido, instituido, núcleos de trabajo, núcleos de capacitación para promover la vida y obra de Juan Pablo Duarte. O sea, que el instituto lo que hace es que, unido a las escuelas, trata de promover, de mantener activa esa vida y obra de Juan Pablo Duarte para que le sirva de base de formación a los estudiantes y a los ciudadanos en sentido general. ¿Hay posibilidades reales de unificación de la isla? Yo no creo. Yo no creo. Lo que puede ser que se esté dando es facilidades, porque el problema fundamental de aquí, ahí caemos en el contexto actual. Es que la politiquería, que Aristóteles le defendía como la más bella de la ciencia, y aquí en la politiquería lo que hiciste, se da de que nosotros no estamos, no se puede decir que hay un plan para unificar la isla. No creo que pueda, no me atrevo a decir que pueda hacer eso. Ahora, el desamparo, la desprotección de la frontera, la desprotección de la propia sociedad, el mismo hecho de no hablar de Juan Pablo Duarte en las escuelas, va dejando abierta la posibilidad de que en un futuro, si esto no se le pone costo, si no se limita, pudiera existir una invasión generalizada, masificada de haitianos a los dominicanos y pudiera entonces darse cualquier situación. Porque hay algo que, señores, que yo quiero decir, siempre planteo. Un inmigrante haitiano en Dominicana no es lo mismo, no es el mismo tipo de inmigrante dominicano en Europa ni en Estados Unidos, ni un peruano que se va a Estados Unidos tiene el mismo perfil de un haitiano que viene aquí. El haitiano viene aquí en condición de propietario, a él no le importa la ciudadanía, a él lo que le interesa es vivir en el territorio que le pertenece. Por eso digo, nosotros vamos a Estados Unidos y aún con un pasaporte en los bolsillos, con una visa, andamos temerosos a hacer algo que violente el ordenamiento de esa ciudad, de esa población. El haitiano al contrario, el haitiano sin un acta de nacimiento, sin nada en los bolsillos, camina, deambula por las calles de San Francisco y Macorí como en condición de propietario de que él es dueño de este territorio y que él puede hacer lo que él quiera. Uno de nosotros, cualquiera de nosotros cuatro, que lo suelten en Haití, camina asustado. Bueno, tú no puedes entrar a Haití si no tienes la visa correspondiente, porque allá sí se cumple, aquí no. Bueno, mira, ya para cerrar y oyéndote, escuchándote, creo que sentí cierta ecuanimidad o cuidado para no entrar, pero yo voy a asumir. Aquí se está dando, Ramón, un cambio drástico o muy progresivo, étnico. Estamos creciendo, los dominicanos estamos produciendo menos seres dominicanos, es decir, estamos creciendo apenas 1.6%, tengo entendido. Y los haitianos están reproduciendo ese 2.5%, que es la media que se entiende que una raza o una zona puede conservar su identidad. La invasión del vientre, yo le llamo. Y Carolina le pone el contenido, ¿verdad? ¿Cómo es? La invasión del vientre. Ramón Antigua, queremos agradecerte el hecho de que hayas estado acá con nosotros en el día de hoy, reforzando esos valores, esa historia patriótica que tanto necesitamos en representación del Instituto Duartiano. Muchísimas gracias. A los órdenes siempre. Gracias, Ramón. Nosotros en este momento vamos a recordarles a ustedes la pregunta del día, que consiste en lo siguiente, la pregunta del día. Vamos a ver, señor director, ¿dónde la tenemos? ¿Considera usted que la calidad de la música ha disminuido con la creación de nuevos géneros? ¿Qué piensa la gente? ¿Ha disminuido ciertamente la calidad musical? Vamos a ver qué nos dicen a través de WhatsApp. Iniciamos con Héctor Rosario de Vistelvalle, que nos envía un vídeo. Continuamos con Willy, que dice, díganle a Rafelito que entre a YouTube y busque salud, dinero y amor con los hierro, para que escuchen un merengue nuevo de lírica hermosa. Seguimos apostando a la calidad, que viva el merengue, que viva la música, dice Willy. Abrazos, saludos, Willy. Entonces continuamos con María Altagracia Gerardino, que dice, nos manda esta foto. Buenos días, está de fiesta de cumpleaños. Deseo que me la feliciten, ya que el día es el 26 de enero. Felicidades para ella, que Dios la bendiga siempre. Felicidades. Muchos años más. Y dice ella, en cuanto a la pregunta del día, la calidad se ha perdido mucho, pero aún quedan muchos buenos, dice María. Y Belice Pantaleón, dice, vamos a ver, Fulvio. Y Belice. Dice, buenos días, Fulvio. Me gustaría bailar esa bachata contigo. Un liceísta y una aguilucha. Y Belice no está fácil. Van a sacar candela a Ibelice. Águilas y liceis, entonces. Elsa López, desde las Guaranas. Elsa Taberas. Lo que, ok, ya leímos. Lo que importa es que se quede el PLD, dice Elsa. Elsa, tú amaneciste como frustrada hoy. Es su derecho, Fulvio, déjala. María Lourdes dice, buen día. ¿Cuánto te pagan, Elsa? Ha disminuido la calidad, pero no por los nuevos géneros, sino la letra que están haciendo. Nos dice María. Muchísimas gracias a ti, María, y a todo el que nos escribe. Vamos a ver Yudelca de Pueblo Nuevo que nos manda esta imagen. Feliz aniversario número 21. 21 años, dos décadas de unión matrimonial. Felicidades a los dos. Dios los bendiga. Vamos nosotros a una breve pausa. Cuando retornemos tenemos una interesante entrevista sobre el tema de los ayuntamientos, la situación que hay por allá, perdón, el caso del cementerio. Sí, ayer estuvimos tratando acá los fraudes que se han estado dando en los últimos años con el tema de las bóvedas, el subaquiler, la subventa y todo lo demás. Hemos estado presentando en lo que va de semana la situación que se ha estado escenificando las denuncias de diferentes ciudadanos en torno a las bóvedas, el cementerio municipal y todo lo que está aconteciendo, vamos a decir, de manera irregular en el cementerio Getsemani o el cementerio nuevo como le conocemos. Tenemos a José Luis por acá, tenemos también a Ángela. José Luis es de los afectados. De los afectados tenemos a Ángela Peña. Que es la encargada en estos momentos de la administración del cementerio. Encargada así de la administración del cementerio, quien nos va a aclarar cuál es la situación y cuál es la posición que han asumido a raíz de estas diferentes denuncias que se han estado presentando y que sabemos que tienen años estos casos aconteciendo. Buenos días a los dos. Gracias por estar acá. Sí, muy buenos días. Yo entré a final de 2017, ya casi 2018. He tenido que enfrentar varias situaciones en torno a esos de la bóveda, con alquileres, nicho, que van y lo alquilaban allá y lo sacaban antes de tiempo. Todo eso yo lo he venido enfrentando. Y lo sacaban antes de tiempo. Antes de tiempo. Es decir, que la exhumación, que es como se le llama jurídicamente, sacarlo. Pero, ¿y quién tiene la autoridad? Suponemos que usted como administradora tiene un personal a su cargo y que debe, y tienen la responsabilidad de la administración. Bien. Pero, ¿quiénes sacan los cadáveres propietarios o el ayuntamiento? Bueno, en ese entonces, los administradores que estaban, ante las personas, los usuarios iban allá y alquilaban. Ellos le daban un recibo no del ayuntamiento. Y quien aparece en el libro de registro del ayuntamiento, cuando usted va a registro, nunca está quien pagó realmente por vía del ayuntamiento. Entonces, ahí es que comienza el conflicto de las personas cuando están reclamando sus fallecidos, que no están lo que tienen que estar, si no hay otros, y fue porque son alquilados allá. Entonces, cuando van con recibo, hecho a mano, hay que... Muchas situaciones en torno a eso. También con la bóveda. Cuando llego, se supone que el usuario tiene que tener sus papeles legales del ayuntamiento. Claro. Porque el cementerio es grande. Y para usted llegar a su bóveda, tiene que irme a identificar dónde está. Yo le pido documento. Entonces, ahí es que yo descubro, yo descubrí la doble ilegalidad que tenía. Hay legales y hay muy irregulares. Tenemos aquí con nosotros a José Luis, que es un ciudadano de San Francisco de Macorís afectado. Yo quiero que brevemente nos cuente la historia, cuándo empezó tu caso. Sí, muy buenos días. Gracias, a raíz de la muerte de mi madre en el 2009, pues nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, como es lo correcto, entiendo yo. De ahí entonces, con la finalidad de adquirir un terreno para construir una bóveda. Porque a mi madre la enterramos en una boca de una bóveda de una tía mía que nos prestó. Ustedes saben que cuando ocurren esas cosas, uno no tiene, pero siempre en los barrios hay personas que tienen bóveda y le presta a uno, ¿verdad?, para salir del paso. Pues a nosotros se nos ocurrió ir al ayuntamiento porque queríamos tener nuestra propia bóveda, tener nuestro familiar ahí. Cuando fuimos allí, nos mandaron al cementerio, nos dijeron, no, eso no se hace aquí, tú tienes que ir allí y hablar con el encargado del ayuntamiento. ¿Quién le dijo eso en el cementerio, en el ayuntamiento? Realmente no puedo decir, mira, fue esta persona, porque como hace mucho tiempo, y ustedes entenderán que cuando uno está con ese dolor, pues la mente de uno no está muy clara, que digamos. Usted se dirigió al cementerio, fue. Nos dirigimos al ayuntamiento, primero, y de ahí entonces, pues nos mandaron al cementerio. Nos dijeron claramente con qué persona teníamos que hablar. ¿Y recuerda el nombre de la persona? Sí. ¿Cómo se llama? El nombre de esa persona es Plinio. Plinio. En el 2009. Solamente lo conozco con esa persona. ¿Ya en el 2009 le estaba? En el 2009, sí, señor. Realmente yo a Plinio lo conocía, porque él, o sea, incluso hasta estudiábamos junto ahí en la escuela Filomena Gómez, que está ahí en el sector del Cirolillo. Bueno, yo dije, mira, es Plinio, ah, qué bien que fui allí. Él dijo, mira, lo primero que hay que hacer es tú traer el dinero, te vamos a ubicar, mira, vamos a ir allí. Ubicó el terreno en donde se iba a construir la bóveda. Ellos mismos se encargaban de construir la bóveda, obviamente. Y el precio fue 70 mil pesos. En ese tiempo, en el 2009. Ustedes comprenderán que era mucho dinero. Yo entiendo que, wow, yo me quedé así, pero dije, bueno, está bien. ¿Y qué procedimiento te indicó él que iba a hacer para ustedes tener la posesión de eso? Lo primero que hicimos fue buscar el dinero. Obviamente se lo entregamos y él nos hizo, nos firmó un recibo. Entonces, él dijo, yo le pregunté, ¿en qué tiempo está la documentación, verdad? Para nosotros saber que somos propietarios de ese bien, porque es un bien, a perpetuidad. No, mira, eso está en una semana. Eso fue lo que él nos dijo. Ah, pues está bien. Pues resulta que hicimos los trámites, o sea, los trámites de entregarle el dinero y él firmarnos el recibo. Solamente fue un recibo. Entonces, a la semana, pues yo regreso al cementerio a ver qué ha pasado. Me dice, no, mira, eso está en proceso. Tú sabes que son muchas personas que están pasando por eso. Una pregunta. ¿Él te hizo finalmente la bóveda? Sí, señor. ¿Y tú enterraste la madre allí? Sí, sí, sí. Lo único que tú volviste a buscar la documentación. La documentación, exactamente. Y nunca la entregó. Nunca la entregó. Pues, en ese tiempo, ocurrió un tiempo, un laxo de tiempo, desde el 2009 hasta el 2011. Entonces, yo digo, bueno, pero yo tengo que hacer algo, porque entiendo que eso se está tardando mucho y hay algo que está irregular, obviamente. Pues, entonces, déjame ir al cementerio nuevamente. Regresé allá. Él no estaba. Quien estaba era el administrador de ese entonces, que era de nombre Miguel Ángel Félix Pujol. Es su nombre. Entonces, le expliqué. Él también estaba al tanto del asunto. Porque me parece que todo el mundo estaba, era como, yo diría que como una red. De cementerio a ayuntamiento y de ayuntamiento a cementerio. Actualmente, tú no tienes... No tengo la documentación. Entonces, yo le dije, pero Miguel, pero usted tiene que hacer algo, porque yo lo único que tengo es este recibo. Entonces, él me dijo, ah, pues, mira, vamos a hacerte una certificación, para que tú tengas un poco más de poder en lo que sale la documentación. Así mismo, en efecto, me hizo una certificación con el sello del ayuntamiento, en el cementerio, en donde explica y expresa que yo soy propietario de esa bóveda. Y eso es lo único. De ahí, a raíz de eso, yo me quedé un poquito más tranquilo, porque entendí que ese documento ya representaba algo más de poder. Fíjense la irregularidad, y quiero hacer este comentario para que la sociedad lo entienda. Una certificación refiere que la institución posee registrado legalmente la documentación que te avala a ti como arrendatario o propietario de algo. Y con el recibo, que no es del ayuntamiento, te hacen una certificación del ayuntamiento para simplemente tú tengas algo. Pero cuando vamos al registro y comparamos la certificación con el registro, no existe. Es decir, que es una certificación fraudulenta y sin ningún tipo de valor probatorio. Para que la gente lo entienda, porque ya yo puedo hablarlo así porque tú eres afectado. Y lo que estás haciendo es la denuncia y la reclamación. Una preguntita, José Luis. La bóveda ahí está con tu madre, o sea, lo que no tienes en el caso de la estafa que se te ha realizado es la documentación legal que no se te ha entregado desde el 2009. Sí, yo entiendo que incluso el caso mío, creo, que es uno de los más leves. Porque ahí hay unos casos que son más complejos. Tenemos aquí dos personas también afectadas. Vamos a enfocarla a los peoranos. ¿Qué le pasó a usted, señora, allá en la bóveda? Su nombre. Su nombre y qué le pasó. Mi nombre es María Isabel Pongo. Yo fui una de las afectadas también porque cuando yo compré la bóveda, cuando yo compré la bóveda resultaba que también había otra persona que era dueña de esa misma bóveda. Es decir, que vendieron la bóveda dos veces. Sí. ¿Y usted, señor? Todo eso. ¿Su nombre? Dios me gracias. Yo compré una bóveda, me di en un certificado de venta, un alto de venta. ¿Usted tiene ahí una copia? Sí. ¿Puedo, no a los muchachos de producción que me haga llegar esa copia? Eso fue en el 2012. Y cuando yo mismo puse la puerta de hierro, le puse el pisito, porque no estaba terminado. Y cuando voy, hasta el poco tiempo, que ya le metí laca buena, ya habían roto la laca y ya había uno enterrado. Otro. Entonces, señora, ¿en qué año fue lo suyo? El mío fue en el 2017, 5 de julio del 2017. ¿Y el de usted, mi don? En el 12. En el 12. Miren, porque quiero hacerle una pregunta a la administradora y que ella le ha correspondido enfrentar esta situación, porque sabemos que esto se arrastra de muchos años atrás. Yo era regidor en el entonces, conozco, y fui quien denunció que existía ahí una mafia. Y en el 2011 logramos paralizar esa festín de legalizaciones, que quizá usted esté dentro de lo que ha sido afectado por esa decisión del 11. Tenemos una llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, buenos días. Buen día. Bueno, pues, esos casos, hay otros casos que son diferentes a él. A mí me pasó que un cuñado mío me envió desde el sistema un poder para que yo le tirara un papel con el conocimiento de que María salía. Oye, pues, yo tengo tres años. María botó todos los papeles. En la casa aparece en el libro a nombre de mí, a nombre de la persona que se la contó mi cuñado. Y ahí María botó todo eso. Lo que quiere decir que esa señora, yo no sé cómo, con tanto tiempo tan irresponsable, que este pueblo permitió que esa señora hiciera tanta vagabinería. Mira, estás haciendo una acusación muy ligera. No, no, no. Porque, fíjate, no, no, espérate, que no tenemos, no podemos permitir que se utilice el espacio. Tú da tu versión de lo que te pasó. Ahora, esas acusaciones directas tenemos que saberlas manejar porque es un asunto del ayuntamiento. Ella era encargada de catástrofe. Y el catástrofe se supone que tiene la obligación de organizar o mantener organizado el inventario de la documentación. Escúchame, como ya me enfrenté a él, por el asunto de la acusación. Pero sería importante que usted se acerque a la administradora porque ellos tienen la obligación en el ayuntamiento de darle respuesta a usted. Y si usted tiene copia, le estoy dando una vía de solución. El ayuntamiento, producto de su falta de control de antaño, de todos esos años, como viene aquí del 12, del 17 y del 9, que es el más... Tiene la obligación de darle respuesta porque esos son los costos que va a tener el ayuntamiento por la no administración correcta de los cementerios. Yo entiendo que sí, que hay que buscarle ya una solución. Mira, ella nos va a mostrar unos documentos, cuándo es un documento legal y cuándo es uno ilegal, vamos a decir, para que nos oriente. Por ejemplo, este que tengo acá, mano derecha, vamos a enfocarlo para que ella le diga a los amigos televidentes en qué consiste este y cuál es la legalidad o ilegalidad del mismo. Bueno, mira, esa es la perpetuidad legal que da el ayuntamiento. Ahí indica la fecha, el número de contratos que tiene. Hay otros que solamente tienen una sola firma y no está reconocido por el ayuntamiento. Tenemos, dame un segundito, Francis. Acá tenemos, esta es la parte a la que te refieres de la firma. No, esa es la decisión. Esa es la decisión, esa es la aprobación. Ah, no, ese es el contrato. Entonces, este otro que tenemos acá. Ese era lo que los anteriores administradores entregaban desde allá, que no tenía nada que ver con el ayuntamiento. O sea, ellos asumían. Esto es un papel de cuaderno, una hoja de cuaderno. Sí, pero lo de abajo es una certificación que daban los administradores en ese entonces. Y era el único documento que ellos daban a las personas, como en el caso de él, que ese es el documento de él que él tiene. Totalmente irregular. Es decir, un administrador no puede dar, si realmente la sala o el ayuntamiento no ha reconocido que está haciendo una transacción y le está entregando un pedacito de tierra a alguien en calidad de arrendatario a perpetuidad, porque tampoco es propiedad definitiva, porque eso es del ayuntamiento. Francis. ¿Eh? Quiero... Eso es una aclaración. Aclarado esa parte, vamos a, de alguna forma, preguntar, a interrogar un poquito a María, que está con nosotros, aprovechar a ella como administradora acá, y aclarar, ella... Ángela, perdón. Tienes ya casi tres años, entras en el 2017, 2018, vamos a decir, enero 2018, estamos en el 2020. Eh... surge la solicitud o demanda de los ciudadanos que se siente que han sido estafados. ¿Cuándo tomas tú la iniciativa como administradora de ese departamento, decir, no, vamos a investigar esto, qué es lo que está pasando, por qué duró tanto tiempo, no te habías dado cuenta? En ese sentido, oriéntanos. Bueno. A los pocos días de yo entrar, ya al principio de 2018, yo llego con otra... con una administración diferente a la que había, porque había que saber de dónde la que salía, tanto los comentarios de la persona, y cuando ustedes van con un fallecido, yo lo primero que pido es el documento. Yo sé lo que es un legal y un ilegal. Entonces, ahí es que comienzo yo a investigar y a darle seguimiento a la persona, cogiendole sus datos, copia de los... de los... perpetuidad que le daban, ¿entienden? Entonces, le hago el informe al alcalde, porque fui para eso, para tratar de regularizar el cementerio, ya que tenían varios comentarios feos, muchos comentarios, y logré casi el 90% de que... de hacer el levantamiento, le hice el informe al alcalde, ya la fiscalía también tiene conocimiento de todos esos casos. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Se habla aquí Roberto Duarte, que dice todo lo... ¿En nombre de...? Roberto Duarte. Ok. ¿Director? Mira, niña, yo tengo una prima, ella me llama esta gracia Paulino, ella... la está fan con un asunto de un terreno que ella compró ahí mismo en el cementerio nuevo. Pero hay una situación, porque ahí había una mafia, específicamente la gestión anterior. Cuando estaba el administrador Miguelito, casi yo lo conozco a él, porque ella es dirigente del PRD, duró ahí como tres años, militando ese cementerio, y tenían una mafia tan grande, tan grande ahí, en ese cementerio, que todo lo pasaba por la mano de ellos, y era una cosa tan fuerte, que allá había un muchacho, un amigo mío, que me olvidó el nombre ahora, que ese muchacho llegó ahí en Chacleta, y a los dos o tres años tenía una jipeta y pitola, y parecía un general, porque ahí hasta los drogues se traficaban en ese cementerio. Muchísimas gracias. Ángela, ¿cuáles son las acciones a tomar? Ya iniciaron el proceso de investigación, ¿cómo será todo esto? Para los afectados, por supuesto. Ya nosotros hicimos, como le dije, el levantamiento, y dependiendo la cantidad de boca que tienen, la adquisición del terreno, ya el ayuntamiento en los próximos días ya le va a estar dando ya finalidad a esto, poniéndolo a pagar sus impuestos correspondientes, ya por el terreno ocupado. Pero hay casos, tengo entendido, de personas que se le ha vendido dos veces la bóveda, o sea, ¿cómo van ustedes? Ya ese es un caso un poquito más complejo, que los regidores, y junto con el alcalde, se van a juntar para tomar decisiones. Tú decías que hay casos ya, que la fiscalía tiene conocimiento sobre eso. Todo esto. Todos esos casos los tiene la fiscalía. Sí. Y ellos han ido todo a querellarse allá. También. Sí. En contra de esas personas. De esas personas. Quiero resaltar... Que le llamo, eso es lo que se está dilucidando, que ya los afectados están tomando medidas particularmente ellos, ¿verdad? Sí. Ante la fiscalía. Sí. Tenemos una llamadita, vamos a ver, buenos días. Buenos días. Adelante, dama. ¿Le hablas de leche en la silla? Celeste. Sí. Sí, le escuchamos, Celeste. Adelante, le escuchamos. Yo quiero opinar con respecto a esos problemas que han habido en el cementerio. Sí, sí, adelante. Le escuchamos. Yo tuve un problema también. Que la bóveda mía, se la vendieron a un fiscal. Entonces, el fiscal quería mi bóveda obligatoriamente. Yo soy una. Pero... Y... Y... Nunca se puso de acuerdo conmigo. Pero ahora están... Y... Trabajando bien. Esa niña que está ahí, es una muchacha que... Ha estado legalmente trabajando ahí. No, entonces Bueno, muchísimas gracias Pase por allá y proceda Una pregunta, ¿el ayuntamiento cuenta con una cantidad de bóvedas que puede facilitar a los ciudadanos? No, todavía no Se va a abrir, van a abrir un anexo nuevo de cementerios Gisemani Entonces, la administración de esas bóvedas que son propias del ayuntamiento ¿Qué tiempo le dan a los cadáveres? Cuatro años y hasta cinco, para poder moverlos Tenemos aquí una amiga, una inejantía Agustina que nos escribe a través del WhatsApp Que nos pregunta, nos dice, nosotros también tenemos ese mismo problema Vendieron la bóveda, tenía tres bocas Tenía tres bocas y no aparecen Y nadie dice nada y tenemos los documentos de compra De compra y todo En estos días llamaron que si la querían conseguir Que si querían conseguir sus tres bocas Chantaje también Tenían que pagar cien mil pesos Chantaje también Ellos no dicen ni hacen nada Vamos a mostrar la imagen, ahí está De Inés ¿No por lo que tú estás correcta? Pero que se le perdieron las tres bocas Dice que le están, tiene que buscar cien mil pesos Para poder Para desocuparlas Para encontrarlas Es decir que continúan con eso ¿Cuál es el costo de la bóveda? Y si tú tienes que agregar algo porque ya el tiempo Ya el costo de la bóveda va a ser Acércate un poquito El costo de la bóveda va a ser ya Por la parte, el anexo nuevo Las perpetuidades nuevas que van a dar del cementerio Que van a abrir Ya va a ser No lo tengo en mis manos Pero si en los próximos días me voy a estar comunicando Con todas las personas para que pasen por allá Quiero resaltar de que todo esto caso Me han querido a mí vincular en esto Yo no tengo nada que ver Yo llegué a gestionar Y a facilitarle a las personas afectadas Que el procedimiento proceda por el ayuntamiento Y que no se dejen engañar Las personas que se están dejando engañar En las calles que están comprando Que no van a una administración No van al ayuntamiento a investigar primero No es mi responsabilidad Porque mi responsabilidad es dentro del cementerio Y todas aquellas personas que están afectadas Que todavía no han ido Que vayan ¿Cómo acercarse a ustedes? Bueno, a través de Allá en el cementerio Y también está el departamento de jurídica Planeamiento Catastro Y la misma alcaldía está disponible Para recibir todas esas personas Entonces Una pregunta Que yo estoy confundida ¿El ayuntamiento está realizando Traspasos De bóveda? No El ayuntamiento desde 2013 No hace ningún tipo de Traspaso Pero la gente Las personas agarran y van Donde un abogado Notario Y hacen sus cosas Hacen sus cosas Por vía afuera Pero no lo hacen realmente por el ayuntamiento Que me imagino que el procedimiento sería Ellos ir Ante el ayuntamiento Al ayuntamiento Y registrar que ha sido traspasada esa bóveda Bueno Bueno Agradecer a Ángela Peña Administradora del cementerio Que bueno que hayas tomado el control de la administración de estos casos Y que a partir de ahora se reduzca o se desaparezca esa masa Agradecerte a ti Que has venido a dar respuesta Y de alguna forma como dice Desvincularte de todos estos casos de estafas Que estuvieron antes de tu gestión Que es lo que resaltabas José Luis Ángeles Que también es parte Ha sido estafado Podemos enfocar a dos amigos televidentes que están ahí Que también han sido afectados Y cientos de personas que han sido engañadas ¿Algo más que decir? Yo entré a final de 2017 Yo respondo desde 2018 hasta la fecha de cualquier acto que se haga cometido mal allá Que yo soy responsable a mí Muy bien, excelente Muchísimas gracias Aclarados algunos puntos de este problema que está afectando a muchos ciudadanos Y esto continúa Porque ustedes están en una acción directa para resolver esto Y que el ayuntamiento le resuelva a esta gente Que lamentablemente eran empleados Si puede Yo quiero decir que Ángela, yo no la conozco Realmente la he conocido Luego de que se originó esta situación Ella se ha mostrado muy colaboradora con estos casos Eso es lo que yo quiero decir Así que yo creo que Si hay que acusar a alguien Hay que acusar a alguien de la antigua administración Y no es que yo sea político ni nada Pero entiendo que No pueden echarle la responsabilidad a alguien Que lo único que ha hecho es Tratar de buscarle la solución a esos casos Y eso habla de que ella está haciendo su trabajo en favor de esta administración Muy bien Excelente, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y a la gente que se acerque al ayuntamiento Vamos nosotros a conectar en este momento con Whatsapp Con la gente que nos escribe E iniciamos con Bueno, tenemos esta información Que vamos a ampliar la imagen Con Genoma Vamos a iniciar con Génesis Que nos mandó esto Es Telenora Genoma Debajo Genoma Ahí Esta imagen Esta imagen donde muestra Parte del equipo de Telenora Ahí tenemos al señor Julio Vargas Tenemos a Génesis Y es que Telenora apoya a los dirigentes Del Máximo Gómez Buscando solucionar Solucionar y resolver la construcción De la cancha Excelente iniciativa Gracias Bueno Y que se pueda resolver esta situación A esta gente Del club Y la cancha Máximo Gómez Tenemos a Altagracia De acá de San Francisco Que quieren que feliciten a su hijo John Anderson De parte de su madre Altagracia Vamos a ver Altagracia Ahí Vamos No, pero vamos a poner la vieja escuela Porque es que John no está para esto Felicidades a John Que Dios lo bendiga John Anderson De parte de su madre Altagracia Felicidades para él Vamos a ver Francis Polanco Desde Connecticut Estados Unidos Nos manda esta greca De buenos días Con ese frito Que debe de hacer por allá Dios Gracias Francis El 62-64 Dice Hay unos vecinos Ruidosos Que no dejan dormir A nadie Todos los días Con una bocina Prendida Dice ella Todo volumen Por favor El número de medio ambiente Que me faciliten Se lo vamos a mandar ahora Aquí a su whatsapp Para que usted denuncie Este ruido La contaminación auditiva Continuamos con el 83-95 Que dice Mira Francis Pregúntale a la administradora De la bóveda De De la bóveda Ella tiene papeles Ella tiene papeles Y si pagó impuesto De toda la boca Que le están haciendo A la bóveda Que se han vendido Ellos van a enseñarle La bóveda Que vendieron En el 2019 Hay una en la calle Hay una en la calle 8 Hay una Ocho bocas Ellos se la Saben enseñar Toda Y quien le dio dinero Francis Dile a la administradora Que lleve su documento Y pregúntale Por su hermano El Zacatecla Bueno Eso es a Ángela Peña Que aún está aquí Le pasaremos Su denuncia En relación A eso que usted dice Bueno Dice Inés Agustina Que nos mandó Su denuncia Eso es un problema Pregúntele por favor Que piensan hacer Con eso Yo tengo papeles Desde el 1995 Ya estamos Pensando Demandar Ellos dicen eso Y no resuelven Que dice ella Acérquese al ayuntamiento Y tenemos Acá Que vamos a felicitar De manera muy especial Vamos a felicitar De manera muy especial A Ramón Octavio Que está de fiesta De cumpleaños De parte de sus hijos Y esposa Que Dios me lo bendiga Siempre Y que le amamos mucho Felicidades para él Dios le bendiga Jocelyn de la Cruz Lo felicita Felicidades para él Y tenemos Un interesante tema central A propósito De las medidas E iniciativas Tomadas por el gobierno De Donald Trump Y escuche bien Es que anuncian Restricciones De visas A mujeres embarazadas El gobierno estadounidense Anunció Este jueves Nuevas restricciones De visa Para el turismo De maternidad En el que Las mujeres Viajan a Estados Unidos A dar a luz Con el fin De que sus bebés Tengan La codiciada Ciudadanía Estadounidense Las autoridades consulares No le darán visa A una mujer Si determinan Que ella está Visitando Estados Unidos Exclusivamente Para dar a luz Según normas Publicadas En el diario oficial Del gobierno De Estados Unidos Las mujeres Extranjeras Tendrán Las mujeres Extranjeras Tendrán Que demostrar Que están viajando Al país norteamericano Por una razón Médica específica Y no meramente Para tener al bebé Cuando las autoridades Consulares Consideran Que una mujer Solicitará visa O viajará A Estados Unidos Con el objetivo De que nazca Su bebé Se le dará Un trato similar Al de cualquier Persona extranjera Que llegue A atenderse Médicamente Y las mujeres Tendrán que demostrar Que vienen Para recibir Tratamiento médico Y que tienen Dinero para pagarlo Escuche bien Considera usted Que la calidad Bueno Esa es el planteamiento Del tema Central A propósito De que nosotros Conocemos casos De mucha gente Que les interesa Y que se va A Estados Unidos A tener sus bebés Para el codiciado Pasaporte Norteamericano Ciertamente Que Estados Unidos Tiene todo el derecho De tomar medidas Cosas que yo Le extrapolo A República Dominicana Y no la tomamos Y que debe De tomarse Siempre en cuenta Que Al fondo Son un tanto Explícito De que manera Usted puede ir De forma Cuando esté embarazada Y viajar a Estados Unidos A plantear A lo que va República Dominicana En este caso Yo me pregunto Nadie Le pone Control A la Parcudienta ¿Tú hablabas Julio que ayer? Bueno Ayer Una Jovencita Una adolescente Haitiana De 16 años Dio a luz En la jardinería Del hospital De Pedernales Aguantó ahí Sentada en un banco Dice la persona Que estaba narrando Y luego se aplastó Y dio a luz Un bebé Sano De 7 libras Bien Este problema De las parturientas De las mujeres Que se van embarazadas A Estados Unidos Para dar a luz allá No solamente De este país Eso pasa Con todos los países De Centroamérica Y otras latitudes De otras naciones ¿Qué ellos plantean? Ellos plantean Nos ha provocado Un problema Una problemática Un drama humano ¿Por qué? Nosotros estamos regulando La inmigración Son ilegal Los padres Son ilegales Pero los niños Que nacen aquí Son legales De acuerdo a nuestra Constitución Y están recibiendo Estudios Están recibiendo Todas las Atenciones De Estado Entonces Recuerden En el caso De la nacionalidad En el caso De la nacionalidad No Pero si tienen Derechos humanos Que le favorecen Como la atención Médica Y todo Entonces ¿Qué sucede? Que vino el proceso De dividir a los padres De los niños Y muchos padres Y muchos padres Fueron deportados A su país De origen Pero los niños Quedaban en Estados Unidos Y eso Ha creado Un drama humano Viene entonces La razón Para que el gobierno De Donald Trump Prohíba Que Mujeres embarazadas Ingresen a Estados Unidos Con El único objetivo De dar a luz En territorio Norteamericano Mira Hay un aspecto Importante Que hay que resaltar Y Francis decía Algo De ese derecho Fundamental De ofrecerles De garantizarles Salud a un ciudadano Pero dice En el informe En las declaraciones Que daba el departamento De prensa De Estados Unidos De manera oficial Que a las damas A las mujeres Escuchen bien Que se defina O que se determine Que el interés Principal Fue ir a dar a luz A Estados Unidos Se le dará un trato Normal No como el que se le da Cuando una dama Está embarazada Que hay mayor Vamos a decir Mayor apoyo O mayor soporte En lo que tiene que ver Con salud Deberán pagar Los gastos médicos Y se le negará La visa Ahora bien Si Porque aquí no aclara No dice Cuando Si se da Que ya la persona Tiene la visa Y que entra A Estados Unidos De manera normal Se le cancelaría El visado Luego de que se determine Que esa persona Fue exclusivamente A dar a luz Allá Entonces otra serie De cosas Que vendrían O que caerían Por defecto Que entiendo yo Que deberá definir El gobierno De Estados Unidos En torno A estos A estos casos De ir a dar a luz Allá Me parece muy buena La medida Lamentablemente No sé A veces las personas Tenemos Una visión Diferente De las cosas Porque si usted Es dominicano Y usted vive En República Dominicana Porque tiene usted Que ir a Estados Unidos Porque tiene usted Que ir a Europa Porque tiene usted Que ir a otro país A dar a luz O a concebir Es por las garantías Económicas O el codiciado Pasaporte norteamericano Como dice Trump O sea Regular Eso está excelente Y ahí podríamos Venir acá A nuestro país Con lo que se da Y lo que hablábamos Ahorita Con el invitado Ramón Antigua De lo que está sucediendo En República Dominicana Y la cantidad De niños haitianos Que nacen En nuestro país Y el presupuesto O la parte importantísima Del presupuesto Que se va en salud Y en mujeres haitianas Embarazadas Que vienen a dar a luz A la República Dominicana ¿Podría el gobierno Dominicano De alguna forma Tomar esto Como ejemplo Y tomar medidas Para que nosotros Regulemos De una forma Más severa El hecho De que vienen Cientos Y miles Y miles De parturientas Haitianas A República Dominicana Dar a luz ¿Podríamos nosotros O el gobierno Dominicano Tomar esto en cuenta? Yo creo que sí Que debiera Tomarse en cuenta Porque la La cuestión Que tenemos nosotros Es totalmente distinta A la de Estados Unidos Es una carga humana De un pueblo Que está Pasando vicisitudes Que no podemos negar Que es Una condición humana La de Salvar la vida De cualquier forma Que pone Entonces en juego Todos los derechos Ahora Humanamente República Dominicana No puede cargar Cargar Con el costo Que eso representa En cantidad Y en condiciones ¿Cómo garantizarle La dignidad humana A una persona Que está Desprovista De trabajo De educación De una serie De cosas Que le ha Faltado Desde su país Y eso es lo que Está llegando A República Dominicana Despavorido Y el Instituto Duartiano El presidente Del Instituto Duartiano Decía Que si toman En cuenta Lo que decía El ex jefe De la minustad En Haití Son hordas Humanas Que vendrán A República Dominicana Buscando su asistencia Entonces Nosotros no estamos En condiciones Ni económicas Ni social Ni cultural Para recibir Una avalancha De ese Pero no hay En nada En el sentido Del tema migratorio Que nuestros países Se hacen Nada Vamos nosotros Ahora a escuchar En este momento La intervención De nuestro compañero Fulvio Ureña Y la presentación De su tema Del día Fulvio Que tenemos Contigo Muchas gracias Carolina Bueno Transparencia Internacional Da Nuevamente Su informe De acuerdo A la evaluación Que hizo En el 2019 Y a la verdad Que nosotros Lo que damos Es vergüenza Todo lo planificado Como estrategia De desarrollo Para el 2020 Y al 2030 No se va a poder Cumplir En materia De corrupción En materia De desarrollo En materia De seguridad Ciudadana Hemos sido Un fracaso El promedio El promedio De todos De todos Los países De América Latina Es 43 Puntos Sobre 100 Y el de nosotros Es de 28 Puntos Sobre 100 A medida Se acerque A cero Es pésimo Lo peor A medida Se acerque A 100 Es lo mejor Imagínese usted Que usted Envía a sus hijos A la escuela A la universidad Y que le aparezca Con la nota De 28 Usted ya puede Sacar conclusión Si el muchacho O la muchacha Están trabajando Están haciendo Lo que deben De hacer Como estudiantes Pues eso Nosotros Hemos sacado De acuerdo Al informe De transparencia Internacional En materia De corrupción Descendimos Dos puntos Carolina Dos puntos Descendimos Estamos peor Todavía En materia De corrupción 130 Somos el país Número 137 De 180 Países Y estamos A 28 Sobre 100 Y esto Simplemente Es bochornoso Simplemente Es asqueante Simplemente Es asqueroso Que nosotros Como nación Nos estemos Desenvolviendo Así Y Lo que no sabían El país Colocó ayer 2500 Millones De dólares Más En bonos Tú lo sabías Carolina No sabía Tú lo sabías Lo supe ayer Sí 2500 2500 Millones De dólares Más En bonos Y casi 4000 Millones Para la junta Llévelo Llévelo Por la tasa Que hay Esos 2500 Millones De dólares Y le va A hablar Casi 150 Millones De pesos Que el país Acaba de poner Más en bonos Cada vez que nace Un hijo De lo suyo Y hablando En educación Fulvio La inversión Que está haciendo Educación En reparaciones De aulas Voy para allá Sí, sí Voy para allá Eso es tétrico ¿Eh? Eso es tétrico Cada vez que nace Cada vez que nace Intereses Y Y sostener El presupuesto Es decir Que el presupuesto Sigue siendo Deficitario Porque no estamos Produciendo lo suficiente Y a la vez No estamos endeudando En deuda pública Sí Que a la vez La deuda externa Se convierte En más externa En más eterna Perdón La palabra es Una deuda eterna Eterna Porque estamos A unos A unos Plazos Sí De 30 y 40 años Sí Por eso hablaba De la deuda Que nace Su niño Cuando nace De cerca De casi 300 mil pesos Estos bonos Fueron colocados De 10 a 40 años Los van a pagar Mis hijos Los nietos Los van a pagar Mis nietos Y así Andamos nosotros Y para que usted Tenga una idea De cómo se usan Los recursos Aquí En nuestro País República Dominicana Educación Ha usado Cerca De 100 mil Millones De pesos Para construir Aula Y reparar Aula Y no pasan De la 30 mil Y eso Equivale Señores A 3 millones 300 mil Pesos Por cada aula Escuchen bien 3 millones 300 mil Pesos Por cada aula Un apartamento De clase media En terminación En terminación Se usan ¿Qué se usan los recursos? Pero eso son entonces Aulas Apartamentos Bueno Sería Ahora Aulas Virtuales En la En la En la Nueva ¿Cómo se llama El asunto Este educativo De tecnología En la Aula Digital Aulas Virtuales La Nueva T Sería ¿Verdad? Que tienen Orogramas Que Los profesores Van Es una mansión Los profesores Aún Llegan Disculpame Fulvio ¿Dónde Fue Dónde salió El informe Donde Da el Costo En que sale Cada aula El economista José Rijo Prevot Un experto En lo que es El presupuesto Un experto En lo que son La ley De Ley De Gastos Públicos Y de Inversiones De Estado Dio Los informes Ayer En La Emisora La Z 101 En el programa De milagros Eso es una cosa De loco Lo que está Pasando En este País Con la Calidad De la Inversión Y como Se usa El Dinero Bien Dios A raíz De 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 Eso Y otras Cosas El El Candidato Luis Abinader Presentó Ayer Anoche Su propuesta Para Burocracia Cero Burocracia Cero Como Facilitarle A los Inversionistas Nacionales E Internacionales La creación De Empresas Las facilidades Sin Tener Que Sobornar A ningún Funcionario Para que Le puedan Dar Atenciones De Primera Y También Para que Pueda Aprovechar El Tiempo Que En Poco Tiempo Usted Pueda Tener Constituida Su Empresa E Iniciar Las Inversiones Que Van A Generar Empleo Yo Envía A producción Algo Sobre Eso Y Quiero Que Por Favor Me Pongan El Primero Donde Está Luis Abinader Hablando De La Democracia Cero Perdón Burocracia Cero Burocracia Cero Eficiente Hacer Eficiente El Estado En Burocracia Cero Que Usted Pueda Dar Y Hacer Su Empresa Rápido Vamos a Escuchar El audio Facilidad De Inversión Por Eso Se Establecerá Una Protección Legal De Estabilidad Jurídica Por Un Período De Diez Años Mediante La Creación De Un Registro De Inversión Para Que No Puedan Modificarse Las Reglas Del Juego Por Intereses Particulares Arruinando Entonces El Clima De Inversión Con Esto Garantizaremos Estabilidad Para El Que Invierte Promoviendo La Creación De Empleos De Calidad En Nuestro País Inversión De Calidad En El País Y Burocracia Cero La Otra Parte En El Sistema Administrativo Y Como Debe De Ser Aplicado No Está En La República Dominicana Y Que Significa La Ventanilla Única Como Debió Haber Sido Siempre Un Solo Espacio Físico En El Que Habiten Todas Las Instituciones Públicas Requeridas Para Obtener Licencias Y Autorizaciones Un Solo Lugar Para Ir Cuando Quieras Invertir Esta Ventanilla Estará Abierta A La Inversión Nacional Y Extranjera Y Será Coordinada Por Un Gabinete De Inversión Que Será Creado Solo Para Esto Solo Será Requerido El Registro En El Centro De Exportaciones E Inversión El 6 República Dominicana Y Un Monto Mínimo De Inversión Económica Porque El Que Quiere Van a Hacer Una Serie De Leyes Que Van a Tener Que Ser A A Para Poder Lograr Esta Burocracia Cero Porque Ahora Usted Lo Que Tiene Que Hacer Sobornar Bien Sobornado A Cualquier Funcionario Donde Usted Quiere El Semento De Inversión Y Luego Con Ese Soborno Empieza A Dar Los Periplos Y A Sobornar A Todo Que Encuentra En El Camino Para Luego Tener La Facilidad De Inversión Y Nosotros Para Poder Desarrollar Nuestro País Y Tener Empleo De Calidad Necesitamos Facilidad De Inversión Tanto Nacionales Como Internacionales Y Ahí Está La Solución Muchísimas Gracias Fulvio Ureña Por El Planteamiento De Tus Temas Vamos Nosotros En Este Momento A Conectar En Vivo En Directo Con Arismendi La Antigua Que Escuchamos Gracias Nueva Vez Continuamos En Esta Escuela Juan Pablo Duarte De La Ciudad De San Francisco De Macorís Donde Se Le Está Dando Inicio Formal A Todas Las Actividades De Este Conmemorativo Del Aniversario Del Patricio Juan Pablo Duarte Donde Las Principales Autoridades Tanto Local Como Nacional Se Han Dado Cita A Este Centro Educativo Y Estaremos Tratando De Abordar Al Ministro De Educación Antonio Peña Mirabal Quien En Estos Momentos Está Acá En Esta Ciudad De San Francisco De Macorís Compartiendo Con Varias Personas Vamos A Tratar De Ubicar Un Lugar Donde Podamos Conversar Ahí Pueden Observar Tanto Al 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 Maestro Sisto Gabin Presidente De La ADP Conversando Con El Ministro Antonio Peña Mirabal Repetimos Esta Transmisión Completamente En Vivo Por El Canal 10 De Telenor Especialmente Para El Programa De Mañana Repetimos Estamos En Estos Precisos Momentos En La Escuela Juan Pablo Duarte Del Sector El Ciruelillo De Esta Ciudad De San Francisco De Macorís Donde Se Han Iniciado De Manera Formal Los Actos Conmemorativos Del Natalicio Del Patricio Juan Pablo Duarte Y Díaz Ahí Pueden Observar Al Alcalde Alex Díaz Quien En Estos Precisos Momentos Está Conversando Con El Ministro De Educación Antonio Peña Mirabal También Pueden Observar En Sus Pantallas Al Maestro Sixto Gabin Quien Es Presidente De La Asociación Dominicana De Profesores Como También A Mariel Santos Directora Del Distrito Educativo 07 De San Francisco De Macorís Destacar Señores Que Esta Mañana Iniciaron Los Actos Protocolares A Las 7 30 De La Mañana Con El Lizamiento De La Bandera Seguido Del Acto Se Continuó Se Entonó Las Notas Gloriosas Del Higno Nacional Por Nuestra Banda Municipal Luego La Intervención Del Ministro De Educación Quien Criticó Enérgicamente La Pérdida De Docencia Decía Criticaba Aquellas Personas Que Les Roban Dice Una Hora Vamos A Escuchar Parte De Las Conversaciones Que Tiene Sisto Gabin Con El Menú Se Inició En Algunos Centros Acá De Aquello En 10 Escuelas De La 40 La 46 Que Tenemos Entonces Esa Parte La Reconocemos Pero Hace Falta Lo Que Tiene Que Ver Y Esas Son Las Razones En Esta Zona Que Están Provocando Algunas Pérdidas De Hora De Clase Oye Esas Son Las Razones Yo Yo Pido Que No 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 Está Bien Pero Estamos En Este Momento Parando Docencia Y Estamos De Cara A La Firma Del Acuerdo El Día 30 Que Ya Usted Anunciaron Pero Esperamos Mayor Voluntad Para que Esa Problemática Pueda Resolver Tenemos Tenemos Situaciones Muy De Mucha Calamitosas Aquí De Mucha Necesidad Incluyendo Villarriba Que Usted Conoce La Situación Que Presentamos Cuando El Concurso Incluyendo La Situación De Arenoso La Situación De Salcedo Ya Tenemos Yo Pienso Que En Esta Regional Tendríamos Que Sentarnos A Ver Alguna Cosa De Esa Entre Todos De Acuerdo Entre Todos Lo Que Tenemos Que Ver Es Que Le Estamos Dando Solución Osea Que No Hay Indiferencia Ante Lo Que Ustedes Están Solicitando De Acuerdo Esa Mi Preocupación También Yo Ahora Voy A ver Centros Que Están En Condiciones De Deterior Esa 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 Que Aún Tienen Registro De Grado Y Mira Donde Va El Año Escolar También Voy A A Si Eso Ellos Saben Que Los Acuerdos De La ADP El Jueves El Jueves El Jueves De La Semana Que Viene Vamos A Firmar El Acuerdo Con La ADP Allá En Santo Domingo Y No Quiero Avanzar Ningún Tipo De Decisiones De Sentido A La Espera De La Firma Bueno Es Mi Llamado Permanente Que Le Hago Al Gremio Magisterial Yo Creo Que Hay Otras Maneras De Hacer Sentir Los Reclamos De Reclamos Algunos Con Justicia Otros Sin Justicia Que Son Reclamos Muchos Algunos De Ellos Por La Coyuntura Electoral Que Está Viviendo El País Pero Que No Atenten Contra La Educación De Los Niños Y Las Niñas En Nuestro País Pueden Hacer Pero Robarle Una Hora De Clase A Nuestros Estudiantes Para Nosotros Es Mortal Es Una Hora De Clase Que No Se Pierde Por Tanto Mi Exhortación Siempre Irá Dirigida En ese Sentido Señor Ministro San Francisco de Macorí Hay Escuelas Que Aún Reciben Dicencia En Un En En Si Lo Sabemos Nosotros Tenemos En Este Momento Más De Treinta Centros Escolares Que Para Nosotros Intervenir Un Centro Tenemos Que Hacerlo De Acuerdo A Lo Que La Ley De Compras Y Contrataciones Nos Manda Hacer Porque Si Yo Pudiera Buscar Un Contratista De Manera Directo Y Asignarle Repárame Esa Escuela Usted Puede Estar Segura Que No Habría En El País En El País Una Escuela Deteriorada Pero Yo Tengo Que Agotar El Proceso El Debido Proceso Que Me Establece La Ley Y Nosotros En Este Momento Estamos Lanzando Una Licitación Pública Nacional De Más De 2500 Millones De Pesos Para Reparar Más De 300 Centros A Nivel Nacional Ustedes Deben De Entender También Que Los Centros Educativos Su Fuente Su Materia Prima Son Los Estudiantes Niños Niñas Jóvenes Adolescentes A veces No Tienen Cuidado Del Lugar Y Se Deteriora El Láfito O sea El Obliga Que El Ministerio Permanentemente Dando El Mantenimiento Del Lugar Pero Estamos Haciendo El Es Haciendo Y Estamos Y Una Muestra Tenemos Más De 30 Centros Intervenidos De La Infraestructura Escolar Hay Muchos Centros Que Son Que Tienen 50 40 Años Que En Verdad Eso Genera Un Deterior Que Nosotros En Su Momento Lo Estamos Enfrentando Y Que Estamos Tratando De Solucionar Esa Situación De Tiene Esa Antigüedad Necesitan Una Intervención Inmediata Bueno Estamos Lanzando Una Licitación Pública Nacional Para Asignar Los Contratistas Que Ganen En Esa Licitación Porque Son Intervenciones De Millones De Pesos No Una Intervención Sencilla La Intervención Es Sencilla La Estamos Haciendo Nosotros Como Ministerio Pero Esas Intervenciones Que Son Profundas Ya Meritan Un Contratista Y Eso Tenemos Que Adquirirlo A Través De La Ley De Compras Y Contrataciones Ya Lo Tengo Ahí Bueno Bueno Es Todas Las Obras Todas Más De 22.000 Aulas Que El Presidente Danilo Medina Ha Construido En Todo El Territorio Nacional Se Han Hecho A Través De Concurso Es Lo Primero Y Para Participar En Ese Concurso A Nadie Se Le Preguntó De Que Partido Era Ni Nada Y Se Ha Ejecutado Un Presupuesto Que Ha Sido Verificado No Solamente Por El Ministerio De Educación Sino Por La Contraloría General De La República Y Por El Ministerio De Obras Públicas Y La Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado Es decir Que La Inversión Que Se Ha Hecho Ahí Corresponde A Los Costos Que Real Y Efectivamente Esas Escuelas Han Demandado ¿Es La Posibilidad De Un En 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 Claro Que En Salcedo Tenemos Un Politécnico Que Va Impartiendo Esa Materia Bien Muchísimas Gracias Ahí Escucharon Las Declaraciones Del Ministro De Educación Antonio Peña Mirabal Y En Esta Ocasión Vamos A Conversar Con Sisto Gabin Presidente De La ADP Estamos Transmitiendo En Vivo Para El Canal 10 De Telenor Sisto El Ministro Ha Criticado Enérgicamente La Pérdida De Docencia Y Decía Criticaba Aquellas Personas Que Les Roban Citando La Palabra De Una Hora A La Educación Que Cuál Es Su Opinión Sobre Eso Quien Le Está Robando Horas Quien Le Está Robando Tranquilidad A Los Padres De Familia A Los Estudiantes De Educación Es El Ministerio De Educación Porque Los Maestros Y Maestras Estamos Trabajando En Los Centros Educativos Estamos Cumpliendo Con Nuestra Labor En Medio De Precariedades De Escuelas Destartaladas Aquí En San Francisco En Macorís Que En Esta Misma Semana Los Padres Cerraron La Escuela Luisa Emilia Conceición Y Hace Unos Meses Cerraron La Escuela De Urge María Vargas Y Ahora Fue Que Comenzaron A Intervenir La Y La Escuela Eusebio Manzuetas Y La Escuela Todos Los Problemática De Los Centros Educativos Entonces Quien Realmente Les Roba Horas De Clases Son Las Ineficiencias Y La Falta De Atención Del Ministerio De Educación Aquí Se Pierden Horas De Clases Porque Falta Agua Potable Porque Faltan Registros Porque Faltan Libros De Textos Y Hace El Año Pasado Las Diez Seccionales De La Regional Nordeste Le Presentamos Al Ministro La Necesidad De Los Centros Educativos Aquí Está El Presidente De Villarriba Y Aún No Son Intervenidas De Manera Que Esa Es La Razón No Es Que Los Maestros Y Maestras Consagrados En Los Centros Educativos A Diario Estemos En Este Momento Afectando La Docencia Bien Escucharon Las Declaraciones De Sixto Gabin Presidente De La ADP En Esta Seccional Duarte De Mi Parte Es Todo Lo Que Tengo Por El Momento Retorno Nueva Vez Con Ustedes Al Estudio Muchísimas Gracias Arizmendi La Antigua Desde La Escuela Juan Pablo Duarte Escuchamos Al Ministro De Educación Al Presidente De La ADP Profesor Sisto Gabin Y Todo Lo Relacionado Al Sistema Educativo Y brevemente Francis Yo Te Quiero Hacer Un Comentario Vimos Claramente Las Diferentes Opiniones Tanto Del ADP Como Del Ministro Y Hay Que Saber Que El Ministro Recién Asume Ya Todo Lo Que Está Planteado En El Estado Sobre Educación Viene Enlatado Pero Me Preocupa Que Cómo Se Abordan Los Temas Y Las Soluciones De Parte Del Ministerio Por Lo Que Ya Dijo Julio Anteriormente Que Un Aula En Reparación Que Yo Entiendo Solamente Con El Poco Conocimiento Que Puedo Tener De Ingeniería Un Aula Por Grande Que Sea 100 Mil Pesos Que Se Lleve Es Demasiado Y Hablar Que Está Calculada La 18 Mil Intervenciones Saldrían A 3 Millones De Pesos Es Un Millones 300 Mil Hay Una Llamada Buenos Días Sí Buenos Día Equipo Buen Día Que Bueno Que Bueno Buen Día Equipo Es Increíble Me Sorprendo A yo Ver El Ministro Mirabal Hablando De De Un Minuto De Pedida De Clase Cuando Cuando Mis hijos Mis pequeños Niños Que van A la Escuela Lamentablemente No Tienen Un Almuerzo Eficiente Un Desayuno Eficiente Y Otra Cosa Es Ustedes Se Acuerdan De la Escuela De Porquero Un Amigo Común Que Nosotros Tenemos Si Ustedes Conocen El Caso Fue Quien Hizo El Sanitario De De Allá De La Escuela Como Un Aporte Propio De El Y De Un Hermano De De Amigo Amigo De La Escuela Amigo Si 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 Porque Se Criaron Junto Aquí Allá En La Yagüiza Porquero Entonces Yo le pregunto Francia Hermano Dígame Esto Como Uno Puede Creer En Una Situación Así Cuando Cito Gabin A Diario A Diario Viven Los Medios De Comunicación Denunciando La Ineficiencia Del Ministerio De Educación Con El Presupuesto Más Alto De La Nación Así Es que Están Esperando Que Abinader Luis Abinader Corona El 16 De Agosto Sea Que Termine Las Escuelas En San Francisco Macorri Eso Es una Forma De Abordarlo Un Poco Menos Y La Otra Es Que En ocasión De Que La Junta Había Expuesto De Que Se Prohíben Las Inauguraciones Tanto Al Presidente Como A Los Ministros Yo Creo Que Aprovechan Para Seguir Burlando La Ley Y Las Reglas De Que No Deben Los Ministros Ni El Gobierno Realizar Inauguraciones Y Que Pena Que Se Haga De Esa Forma Y A Través De Educación Con Respecto Al Centro Yo Tengo Mis Particulares Críticas Porque Sabemos Que Este Que Este Director Este Ministro Al Llegar Al Ministerio Vino Con Una Agenda Que Es Totalmente La Agenda Del Grupo De GLTB De Política De Género Y De Todo Eso Incluido Que Él fue Que Expuso Que Que Por Él Que Les Reconoce Por Primera Vez Que Aquí Hay Una Población Haitiana Que Supera Prácticamente O Está A la Par Con La Dominicana Para Poder Establecer El Criterio De Que El Vudú No Es No Se Puede Tener Explicación Religiosa Católica O De Cualquiera Índole Cuando Hay Niños De De Otra Corriente Religiosa Todo Eso Todo Ese Contenido Es lo Que Se Está Evacuando En Este País A Través De Educación Y Para Mí Es Una De Las Afrentas Apenas A Días De Conmemorar Y Aperturar El Mes De La Patria Con Un Acto De Esta Naturaleza El Cual Yo Critico Por El Contenido Y Por Los Propósitos O Los Despropósitos Que A raíz De La Entrada De Mirabal Al Ministerio Ha Venido Dando Muestra De Que Está Ajustado A Una Agenda De La Que Nosotros Hemos Negado Y Hemos Luchado Para Que Aquí La República Dominicana No Asuma Como Fórmula De Educación Ese Tipo De Cosas Me Sumo A Tu Comentario Y Por Último Quiero Ya El Tema Municipal El Tema De Los Cementerios Es Grave Sabemos Que No Es Propio De Este Ni De Aquel Porque Eso Viene Arrastrándose Por Años Pero De Que Hay Una Situación Muy Peligrosa A Raíz De Estas Denuncias Y De Esta Revisión Que Se Ha Hecho Y De Las Personas Que Están Afectadas Que No Puede Quedar Impune Debe De Perseguirse Y Resolvérseles Porque Están Ahí Los Nichos Están La Documentación El Ayuntamiento Tendrá Que Buscar Un Bajadero Oígame Que Se Lo Digo Que Eso Es Peligroso Bien Gracias Francis Muy Acertado Tu Comentario Vamos Rapidito A Ponernos En Sintonía Con Ok Nos Manda Este Vídeo En Defensa De Marino Zapete El Periodista Te Recomiendo Leer Mateo 7 Nos Dice Elías Almanzar Muchísimas Gracias Situación De Marino No Está Fácil Y Tenemos A Bienvenida Hidalgo Que Nos Manda Este Vídeo Que Cosa Un Ministerio Público Directo Somete A quien Pone La Denuncia Con Pruebas El Profesor Ian Paredes Nos Dice Cinco Años En Ampliación Y Nada Vamos a bajar un poquito el sonido Porque Entonces Tiene cinco años en ampliación y reparación El comedor del liceo La construcción de los baños de la escuela Las aguas y otras más Nos Dice Moisés Polanco De La Javiela Gracias Moisés Me la tomé Espérate Moisés Dice El ministro que pase por la escuela Salvador T Que tiene un solo baño Para cuatrocientos y pico De alumnos Y el comedor está Ni el comedor Ni el comedor está listo Y eso Que es la primera escuela En tandas extendidas Increíble Y nos estaban llamando Siempre escríbanos al Sesenta y dos Sesenta y cuatro Ah pero hay un escrito ahí antes previo Eh si no Pero ya le habíamos leído Ok Si entonces Con Rigo desde New York Que nos dice Buenos días En relación a la pregunta del día Sobre la calidad de la música Se ha disminuido Dice Buenos días Cuál es la calidad Eh Hay alguna en los nuevos géneros Él se pregunta No No lo hay Dice Rigo Muchísimas gracias a toda la gente Que estuvo con nosotros A través de WhatsApp Llamadas Y en sintonía con el espacio Y les exhorto a los padres Que pongan en contexto a los niños Porque se está haciendo esa carpa Frente al parque Y es con motivo de la conmemoración del 207 Aniversario Aplantarnos un nuevo orden Feliz fin de semana a todos Nos vemos el lunes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!